...el Boulevard Ávila y Clínica Ricón de Málaga. Dos equipos que llegan con ciertas dudas, con ciertos problemas. Tres derrotas consecutivas los malagueños y los abulenses, pues una negativa racha. Unos dos últimos meses complicados con ni más ni menos que nueve derrotas en los últimos once encuentros. Ya vemos a los colegiados Iván Díaz y Martín Caballero estirando, calentando. También a los dos equipos realizando la rueda de calentamiento. Y como comentamos, una jornada intensa de duelos claves de cara al ascenso. Como el Guadalajara Oviedo, que se está viviendo hace media hora. Y que de momento da un empate a 24, a mitad aproximadamente del segundo cuarto. Medio ascenso en juego, como comentamos, el Alcarria. El resto de la jornada lo completan este grupo Eulen Clínica Rincón. Que dará comienzo en dos minutos. El Gran Canaria Prat Juventud a las siete y media hora insular. Al Café Saitona Palma Aero Europa a las ocho de la tarde. Y a Miss Castelló Azpeitia a las siete y media. Estos son los partidos de la jornada. Ahora quedan nada más cinco jornadas para decidir, como mínimo, el ascenso directo. Y, por supuesto, las posiciones de playoff. Recordemos que Oviedo es líder en solitario con esas once victorias y cuatro derrotas. Y que uno de los protagonistas de hoy, Clínica Rincón, está a dos partidos. Con nueve victorias y siete derrotas. Y el equipo local, Grupo Eulen, pues ha bajado bastantes enteros. Por lo que comentábamos ahora mismo, es octavo. Con seis victorias y diez derrotas. El AIDA se impuso de once. Clínica Rincón, 71-60. Y hoy, pues vamos a ver este duelo de necesitados. Y con comentarista de la casa, como Alberto Santamaría. Preparador físico y responsable de prensa del Grupo Eulen. Buenas tardes, Alberto. ¿Qué tal, Xavi? Buenas tardes. De nuevo por aquí, ¿no? Otra vez, ¿no? Ya nos echabas de menos, acepte un poco, ¿no? Siempre, siempre. Intentaremos solventar el tema del frío, pues calentándonos este partidazo. Entre dos de los equipos jóvenes de la liga. En el que se prevé un ritmo alto. Recordemos que son las dos mejores defensas de la competición. Eso es. Bueno, además, estos partidos que se producen cuando ya faltan tres o cuatro jornadas para el final de una competición. Son muy interesantes. Todos los equipos juegan algo. Y como tú dices, ¿no? Vienen los dos equipos con necesidades. Y seguro que nos van a deparar un gran partido. Pues las sorpresas o las noticias de momento aquí son que debutará John Boyer, el último fichaje que llegó ayer aquí a Ávila, base norteamericano, por parte del Grupo Eulen. Que sustituirá, pues al lesionado Pablo Fernández. Lo tenemos muy cerca de nuestra posición. Y que por desgracia, pues se lesionó de gravedad el pasado día 11 en la rodilla. Por tercera vez tendrá que pasar por el quirófano. Y probablemente, probablemente incluso ha medio anunciado, lamentablemente, pues el abandono de la práctica del básquet debido a la gravedad de la lesión. Más que nada y por la repetición de la lesión que es la tercera vez en la rodilla. En cualquier caso, hemos quedado con él al descanso, pues para también tener sus impresiones y poder hablar con él. Y la otra noticia, pues comentábamos el caso este de Pablo Fernández. Recordemos que en Oviedo, pues también hay nuevo fichaje. Hola, Sumbo. A Tollevi, el ex Azpeitia y ex Melilla Oro hasta hace pocos meses, pues que ha reforzado el juego interior de Oviedo. Con lo cual ya se hace más temible todavía unión financiera, ¿no? Sí, está claro que Oviedo está formando un equipazo para este final de temporada. Que buscan un ascenso directo y bueno, pues desde luego es una plantilla envidiable. Pues ya tenemos los cincos iniciales. Ponemos por parte del Grupo Eulen, como no, el base titular, el único sano que quedaba, Oscar Herrero. En relay Lutergot, Riley, el killer de la categoría, máximo anotador junto con Hanley. Vemos también a Vicenç y a Roland Schmitz, que forman ese cinco inicial, balón al aire, junto como no, con Musa Dianne. Y ya ha arrancado el partido, la posesión será para Grupo Eulen. Presión de toda la pista, como no, de los malagueños, que ya juegan en principio, pues con José Antonio Alcolado. El base, 18 años. Atención, el junior, Soulade. Morayo Soulade, que sale en el quinteto inicial. Hasta con tres juniors ha venido el conjunto blanco malagueño para esta cita. Recordemos Clínica Rincón, un equipo de formación, el filial de Unicaja, y que viene con muchos jugadores noves, jóvenes. También vemos en el cinco inicial a Todorovic, el jugador máximo anotador de este equipo. Primer tiro libre de Toni Vicenç, el Mallorquin. Refuerzo importante en esta temporada. Refuerzo importante. En estas alturas de la temporada. Sí, además, bueno, un jugador con experiencia en las ligas leve y va a ayudar muchísimo en el juego interior del Grupo Eulen. Pues abre el marcador con los dos primeros tiros leves anotados. 2-0 para Grupo Eulen, después de las dos canastas del Mallorquin. Toni Vicenç, que llegó hace unas semanas para cubrir el hueco dejado por Pappesou. Atención, que anota con fuerza, atención a este jugador, Fal Malik. El center espectacular de este Grupo Eulen. Muy joven también. Anota la primera canasta. Se han parejado con Musa y Abne. Vaya duelo de africanos. Atención, Herrero. El triple lejanísimo. No entra rebote largo de Todorovic, que tiene unas piernas poderosísimas y que se va hasta la cocina. Vaya cost to cost, Alberto. Vaya físico, ¿no? No nos ha dado tiempo de ver el rebote defensivo porque ya... Tres botes se ha plantado en la canasta contraria. Parecía como esos ejercicios de entreno donde le das la bola a un jugador y que con pocos botes llega al otro lado. Lo que es el caso de Dejan Todorovic lo ha cumplido a la perfección. Canasta de nuevo de cuatro metros de Vicenç que pedía falta y que ha salido como una moto. Empate a cuatro en el electrónico. Cuando se han jugado pues un minuto y poco más aquí en el Carlos Astre. Vemos con el balón al colado. Intenta jugar el pick and roll, bloqueo directo, aprovechándose la presencia de Luka Antic. Al final el balón llega al Junior Show Lade. Atención a este jugador. Es Antic que lanza el triple. Triplazo de Luka Antic. Madre mía. Vaya recursos que tiene este equipo. El ala pivo de 18 años. Acaba de anotar el triple, el jugador francés. Otro proyecto de la cantera malagueña. El ataque es para Raleigh, defendido por Show Lade. Vaya papeleta para el Junior inglés. Oscar Guerrero juega con Vicenç que se lo tira todo. Triplazo de Vicenç. Vaya inicio de Toni que lleva pues los siete puntos de este equipo. Además que este jugador es muy fusivo, rápidamente quiere meter al público. Sí, sí, ahí está. De esos gestos a la grada. Pues jugaba la continuación al colado con Fall Malik. Recibió la continuación el senegalés. Sí, en la ayuda hubo falta personal. Por tanto serán dos tiros libres para el jugador africano. La falta ha sido de Raleigh. Recordemos, máximo encestador de la competición con 18,3 puntos por partido junto con Hanley. Y Malik Fol, pues que también es una de las figuras de esta liga. El octavo mejor rebotador, 7,4 capturas. Falla el primer tiro libre. Vamos a ver el segundo. Vaya inicio, empate a siete. Bien, buenos minutos por parte de los dos equipos. Y bueno, pues lo que hablábamos antes de empezar, ¿no? Va a ser un gran partido, parece. Pese a la situación de ambos, ninguno ha venido aquí de paseo. Está clarísimo. Y de momento, pues, dos tiros libres fallados de Fall. Atención, que ya está aparejado en el poste bajo con Vicenç. Que intenta anotar, no puede en ese posteo muy forzado. Hubiera sido su noveno punto consecutivo. Soula de la transición. El junior escolta inglés. De Unicaja. Rotación exterior ante la defensa individual. Atención, que es Todorovic. Todorovic se busca un tiro muy forzado de cinco metros. No puede anotar rebote defensivo de Riley. Ritmo altísimo aquí en el Carlos Astre. Riley se la pasa por detrás de la espalda. Intenta la falta, se lleva un gorro. No ha señalado nada al colado de la transición. Partido totalmente loco y falta personal. Vaya corre calles de inicio. En el que agradecemos también la viveza, la intensidad, ¿no? De las transiciones, ¿no? Eso es, bueno. El juego rápido, el juego vistoso. Es lo que nos gusta a todos como espectadores. Un poquito de desorden nunca va mal, ¿no? Sí, bueno, claro. Un poquito de locura. Un poquito de locura y desorden. Eso es. Con gotas y siempre controlado, ¿verdad, Alberto? Hay que controlar un poquito, pero bueno, hay que soltarse también, claro. Pues eso es lo que están haciendo los jugadores de uno y otro equipo. Soltarse muchísimo en los primeros instantes. Recordemos que vienen de malas dinámicas, que son equipos muy jóvenes. Clínica Rincón es el equipo más joven de la competición. Apenas la mayoría de jugadores superan los 20 años. Y Alcolado, que ha fallado el tiro libre. Malos porcentajes de inicio desde la línea. Para el conjunto visitante también falla el segundo. Se mantiene el empate a 7 en el marcador. Y canasta de Roland Smith en la transición. Buenos números de un jugador también que es del 95, si no lo decimos mal. Alberto también en edad junior. Muy joven, bueno, pues ganándose los minutos en este final de temporada. Roland Smith, el jugador letón, que pese a su juventud, pues está teniendo un rol importante. El alero en el grupo Eulen. Ya empieza el ataque estático, Alcolado. Con el balón, circulación hacia afuera. Para Antic, que no se corta un pelo, no puede notar. Rebote poderoso de Musa Dianney. Vamos a ver qué duelo con Malik Foll. Y vamos a ver cuando empiecen a presionar toda la pista con dos contra uno los malagueños. Porque es una auténtica asfixia. El triple de Smith, que no entra, el mismo coge el rebote. Al final llega la bola Musa Dianney, que postea. El jugador vinculado a Fuenlabrada. Ejerce de auténtico bailarín. Como si fuera el mismo La Juvon. Y anota el 11-7. Sí, buen movimiento. Y bueno, son un par de pivotes ahí muy interesantes. Y ha acabado con Canasta. Pues 11-7 el marcador. Cuando quedan seis minutos para el final de este espectacular primer cuarto. No puede anotar Klinic Arnico ni en primera ni en segunda estancia Fall. Tras el rebote. La tensión es de Herrero. Un poco alocada el triple de Rayle. No puede anotar. Triple solo llegar. Y Vicenç, jugador de casta, de rabia. El Mallorquín. Fichado hace pocas semanas. Coge el rebote ofensivo. Saca falta personal. Y se va a la línea del tiro libre. Vaya inicio, insistimos. Vibrante. Y parece ser que de momento quien está pescando más en este río revuelto de decisiones. Pues es el equipo local, Alberto. De momento, pues sí. Grupo Eulen sacando ventaja. Con esos buenos minutos que está dando Tony Vicenç. Bueno, un jugador que tiene que aportar esa intensidad que a veces falta, ¿no? A este equipo tan joven. Pues ya ha habido el primer cambio. Se va Antic, que anotó un triple al banquillo. Y atención, sale un apellido más que ilustre. Tuti Sabonis. El mayor de los hermanos que está jugando que en clínica es el pivot. Hijo del mítico Árvidas, ya en pista. Y jugador importante de este clínica rincón. Vicenç, que anota los dos tiros libres. 13 a 7 en el electrónico. Con, si no nos equivocamos, nueve puntos de Vicenç. Espectacular el inicio de uno de los últimos fichajes del grupo Eulen. Atención a la penetración de todo Robins, que la deja muy arriba. Espectacular este jugador. Tiene piernas, tiene calidad. Le ve bien el juego. Fantástico jugador. Rayleigh la transición. Intentado a la de Agne. La pierden. Un poquito despistado en este inicio Rayleigh. Seguro que aparecerá. Atención a la transición. Al colado por el centro. Se frena a cuatro metros. Busca Sabonis. Sabonis posteando. Dobla a Fálic. Con mucho acierto. No puede anotar. Fálic, que de momento está fallón en estos inicios. Pero la posesión se la quedará a Charquía. Ya nos comentó Manolo Rubia, director deportivo Unicaja. Nos habló semanas atrás de las piernas de Todorovic. Si realmente este chico tiene un salto de una carrera privilegiada. Y solo le falta un poquito, según nos contaron, a moldar un poquito la cabeza. Pero es un jugador de gran futuro, seguro, para Unicaja. Seguro que sí. Unicaja que recordemos que no cuenta con su base titular Alberto Díaz. Que está con el equipo ACB. Y prácticamente parece ser que de forma definitiva. Por lo cual no podremos ver en la decoplata las próximas jornadas. Pues Alberto Díaz en principio, insistimos. Por su buena talento, trayectoria y progresión, pues las convocatorias del equipo ACB. De eso se trata, ¿no? Estos equipos de formación, que sean capaces de llegar al primer equipo. Mira, pues, enhorabuena para él. Todorovic no acierta. Es lo que intenta promover, entre otras cosas, la decoplata. Un trampolín excelente. Que transmitimos a través de FEPTV. Excelente para los jóvenes, para que lleguen arriba de todo a la élite. Y este es un perfecto camino, la decoplata. Ahora el que estuvo a punto de caminar más de la cuenta fue Vicenç. A punto de hacer pasos. 13 a 9. 4.45 para el final. Oscar Herrero. Se hace un lío, pierde el balón en la penetración. Balón para Alcolado. El balón le llega a Todorovic. Se hace pasos de salida cuando se iba con todo hacia canasta. Al igual que Diakné. Cambio de base. En el Klinik Arlingón. Ese cambio que esperábamos, ya que Alcolado no suele ser titular habitualmente. Y ahora entra, pues, el habitual que es Pepe Pozas. Atención, el veterano, entre comillas. Lo decimos muy entre comillas porque tiene 20 años. Y es el jugador, pues, más experto de este equipo. Y que está haciendo muy buenos últimos partidos desde la marcha de Díaz. Pepe Pozas, vamos a ver qué da. Sí, atención, Vicente. Se va con todo. Y la canasta del partido. Cómo se ha colgado. Y Alberto, lo que decías, tiene carácter porque yo no sé si es mejor el mate o la celebración de después. Sí, aquí todo el mundo ya le espera, ¿no? Cada vez que mete una canasta empieza a esperar sus gestos hacia la grada. Madre mía, qué carácter del jugador. Mallorquín. Que lleva ni más o menos que 11 puntos de los 15 de su equipo. Se va en la transición. Ralea, a punto de perderla. Recupera, recupera. Intentaba recuperar Luis Conde. El joven escolta de Clínica Arnicón que también ha salido a pista y es otro de los promesas. Bueno, ahí tenemos el debut, ¿no? Del nuevo jugador del grupo Eulen, John Boyer. Que lleva 24 horas aquí en Ávila, nada más. Y bueno, pues ha completado un entrenamiento únicamente con el equipo. Y bueno, pues vamos a ver de lo que es capaz. Nacido en Pensilvania. Pasaporte de la República Checa. Un 85, 25 años y buen director, dicen. John Boyer, que ya está al mando de las operaciones. A punto de perderla. Y pierde el primer balón. Mal entendimiento en el pase con Musa Diagné. Pinchan ahora las manos ambos jugadores. Dándose ánimos. Pero balón perdido para el grupo Eulen. Conde bajando el balón. 15 a 9 a 3, 56 para el final. De este espectacular Alberto primer cuarto. Que estamos viviendo, quién lo diría. Choque entre equipos. En cuanto a resultados, venido a menos. Pero en cuanto a juego, lo que estamos viendo hoy hasta ahora. Nos está encantando. Intentaba Conde aprovechar el block directo de Sabonis. Falta personal. La reconoce finalmente Tutti Sabonis. Y será balón para el grupo Eulen. Presión toda la pista, como no. De los malagueños. Que buscan asfixiar al rival. Buscan aumentar al límite el ritmo del partido. Y Pozas emparejado con Boyer. Balón para Rayle en el bloqueo directo. Se ha tenido que ir muy hacia atrás. Buena defensa por parte de Clínicas. Otra vez se ofrece en el bloqueo directo Boyer con Musa de Anel. Triple, creemos que es de Villena. Perdón, ha sido Javi de Pinto. Agua no ha podido anotar. Se ha congelado el electrónico como el tiempo que tenemos fuera. 15 a 9 desde hace algunos un minutito. Después del mate de Vicenç. 3-18 para el final. Pero aquí sin duda que estamos la mar de bien, de calientes y de cómodos viendo este espectáculo. Falta personal de Boyer en el dribbling de Pozas. Muy protestada por el público. Empieza a calentarse, Alberto. Bueno, la jugada anterior, esa falta que hay en el ataque de Chema. Pues ha sido muy justa. Bueno, pues Armando cree que ahora este contacto ha sido mucho menor que el anterior. Y bueno, hay que presionar un poquito los árbitros, ¿no? El colegiado departiendo con Armando Gómez. Que como nos comenta Alberto Santamaría, pues protestaba esta situación. Y en definitiva, pues como hay bonus, ya son dos tiros libres. Regalito para Clínicas. Anota el primero Pozas, que no lo desaprovecha. Este sí que anota los tiros libres. Había fallado hasta cuatro consecutivos con anterioridad. Grupo Eulen. Perdón, Clínicas Rincón. 15 a 10 en el electrónico. 3-10 para el final. También anota el segundo. Se acerca a Xarquía. Ha sido la primera falta personal de Boyer, que ya baja el balón ante la posición de Pozas. El base norteamericano. Un buen promedio de asistencias en su última aventura en la Liga Eslovaca. En el suite de la Liga Eslovaca. Y atención, que se ha llevado un golpe. Parece ser Pozas. Sí, un golpe fortuito, pero muy doloroso porque... Sí, en la zona de la cervical. Y cambio inmediato de Boyer por Herrero, que ha tenido de momento una aportación testimonial. Normalmente es normal. Aterrizó ayer, nunca mejor dicho, en un panorama totalmente nuevo para él. Una situación de ansiedad, ¿no? Que tenga que agradar rápido. Y pues son las cosas que pasan. En cualquier caso, es su segunda falta personal. Es el principal motivo, entendemos, por el que se va al banquillo. Porque recordemos que Armando Gómez dispone nada más de dos bases. Se lesionó ya hasta final de temporada a Pablo Fernández. Y por tanto, pues, ojito con las faltas personales. Una pena esa lesión de Pablo. Este año había dado un salto enorme en su progresión. Y bueno, pues, una baja sensible, que cabe duda, para el equipo. Pozas anota el segundo tiro libre. Coloca el 15 a 12. Empieza a acercarse con este del 15 a 9. Se pasa al 15 a 12. Intenta estrechar los márgenes. Clínica Rincón. Presión toda la pista sobre Chema González. A punto de perderla ante la presión de Conde, que se había aparejado momentáneamente con el pivot madileño. Atención, el triple es para de Pinto. Bingo de Javi de Pinto. Ahora sí, desde la esquina. Triplazo del tirador de Grupo Eulen. Que vuelve a poner tierra de por medio. 18 a 12. Está concentrado Grupo Eulen. Quiere levantar la cabeza. Atención, bajo canasta. Hace pasos Malik en Guirane. El otro center africano poderoso de este equipo. Un físico espectacular. Brutal, 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 brutal. Y con la cara Alberto nos lo dice todo. Caras de sorpresas. Sí, sí. Viendo los centímetros, la envergadura de estos jugadores senegaleses. Que calza, por decirlo de alguna forma, pues esta temporada de Clínica Rincón. Y que han dominado la categoría, pues, durante muchas jornadas como líder Clínica Rincón. Ahora recordemos cuartos con nueve victorias. Oscar Herrero en lanzamiento. Forzadísimo. Cayéndose. Cayéndose y de cinco metros y anotando. Dedicándose a su compañero Pablo Fernández. 20 a 12. Se va de 8. Atención, Grupo Eulen. Muy motivado hoy el conjunto local. Vamos a ver el triple. Que no entra de Sabonis. Buena mano. Atención a este jugador. El hijo mayor, Tuti Sabonis, del mítico Árvidas. El jugador de Portland Trail Blazers. Real Madrid, entre otros muchos equipos. Pues, haciendo escuela aquí en Málaga, atención, el triple de Oscar Herrero. No entra. Rebote poderoso de Enguirane. Encuentra ya su base. Otro pívote. Dos, diez, de dieciocho años. Enguirane, la circulación. La cambia, la invierte hacia la izquierda. Al final le llega, le vuelve a Pozas mano a mano con Sabonis. Pozas penetra por la derecha. Intenta doblar a Enguirane. No lo ha encontrado. Pero la posesión es para el conjunto maragueño. Que tendrá ocho segundos nada más para anotar. 20 a 12. Más ocho. Y Clínica Arnicón un poquito desbordado ante la intensidad y la buena actitud inicial de Grupo Eulen. Que podía parecer tocado, pero no muerto. Sí, bueno. Lo que pasa es que el Grupo Eulen, cuando ya avanza el partido, las rotaciones le pesan. El físico no es el mismo que tiene Clínica. Sobre todo mentalmente. Si pueden que salgan con ganas es importante, lógico. Pero que sepan aguantar después de tantas derrotas, a medida que avance el partido, los siguientes cuartos, la fuerza mental de estar dentro del partido. Esa dinámica tan negativa pesa muchísimo. Ese miedo a ganar cuando se llevan tantas derrotas acumuladas. Eso es. Entonces, bueno, hay que aprovechar, ¿no? Estamos en casa. Está el Grupo Eulen en casa. Bueno, aquí hay que intentar sacar algún partido, claro. Pues vamos a ver si lo saca Grupo Eulen. ¡Oh, lo saca! Ese Arquía. 20 a 12. Menos de un minutito. Falta personal sobre Chema González. Que tendrá dos tiros libres. Es el pivot de 21 años y 2-0-6. Vinculado al Fuenlabrada. El poderoso center que anota el primero. 21 a 12. Hace atención porque podría cerrar el cuarto, el conjunto abulense, con el máximo margen hasta ahora del partido. Con lo cual sería una buena renta, buenas sensaciones para el conjunto local. Gracias, sobre todo, sin duda, al hombre del partido hasta ahora, Toni Vicenç. Con esos 11 puntos anotados, casi seguidos en el primer cuarto. Defensa individual del Grupo Eulen. Pozas hasta Canasta. Con la izquierda, con la derecha, perdón. En ese cambio de mano, no ha podido anotar una bandeja fácil. Herrero en la transición. Se frena a punto de perderla. La pierde. Mala decisión. Y Pozas se iba. Y antideportiva. Para Javi de Pinto. Para mí también es clara. Estamos de acuerdo, Alberto. Aunque la protesta el público. Porque está ha sido en medio campo. Se iba solo. Pozas. Y lo ha agarrado, además, por detrás. Sí, no, yo creo que no hay duda. Era el último jugador, está clarísimo. Lástima por el 21-12, que era positivo. El más 9, la máxima renta hasta el momento para Grupo Eulen. Se dan dos tiros libres y banda para Clínica Rincón. Vamos a ver Pepe Pozas, que anotó 3 y falló 1. Vuelve a anotar el tiro libre. Buenos minutos del veterano, entre comillas, base del Clínica Rincón. Veterano con 20 años. Si es veterano nosotros, entonces, Xavi. Nosotros somos antidiluvianos, que es diferente. Jugamos en la liga de los tiranusaurios, Rex, Alberto. Por tanto, de momento, miramos y observamos con admiración a tipos como Pozas. Que, como decimos, anotó el primer tiro libre. Falló el segundo, ya tiene el balón en mano. Distribuye para jugar esta posesión. Quedan 30 segundos. Le quedará otra, como mínimo, a Grupo Eulen. Riley la tocó en el cambio hacia la esquina. Para Luis Conde será balón para Clínica Rincón. 13 de posesión. 24 para el final, insistimos. Que le quedarán, como mínimo, 9 segundos para Ávila. Sigue Luis Conde. En la penetración por la izquierda no se atreve. Recula hacia la esquina. Juega con Sabonis. Sabonis entra con fuerza. Hace pasos. Pasos de salida. Para mí también me lo han parecido de Tutti Sabonis. Ha salido algo descentrado. Y con buen criterio, Armando Gómez solicita tiempo muerto porque quedan 15 segundos en 9 décimas. Su equipo tiene posesión. 21 a 13 en el electrónico, más 8 y opciones de irse con más 10 o más 11, que sería una renta magnífica. Sería un gran resultado. Vamos a ver la pizarra de Armando Gómez, que es lo que puede diseñar. Y cuidado porque estaría ya en bonus también Clínica Rincón. Por tanto, si hace falta personal el equipo de Francis Tomé, pues regalaría tiros libres. Rally cero puntos. Fuera del partido hasta ahora. Pero aparecerá. Aparecerá seguro y será una mala noticia para Clínicas porque Rally es un seguro. Es un seguro de vida. 18,3 ya lo hemos dicho con anterioridad. El tercer jugador de la liga que recibe más faltas por partido. Casi 5. Recibe. Fuerza muchísimo. Fuerza buenas acciones, queremos decir. Asume mucho protagonismo en el juego. El alero norteamericano de 27 años y que está haciendo un temporadón. Su primera temporada en España, aunque su equipo de momento no le acompaña los resultados. Este grupo, el octavo clasificado. Y rápidamente no cejamos el carrusel, aunque quedan 15 segundos. Gana de 6 Oviedo en Guadalajara. 34 a 40 al descanso. Después repasaremos resultados. Rally bajando el balón. Falta de Luis Conde. Pues se irá al tiro libre Rally y no sé si es muy buen negocio. A falta de 9 segundos. Bueno, el entrenador de Clínicas ya se lo está haciendo saber a su jugador que es una falta de ello luego. Y más a Rally. Sí, claro. No había pasado ni en medio campo de hacer una falta y pues no tiene mucho sentido. Pero bueno. Y más al sexto mejor jugador en porcentaje de tiros libres con 83%. Ha notado el primero dejándonos bien. Vamos a ver el segundo. También nos deja bien nuestro comentario. Y ahora quien pide el tiempo muerto para preparar algo es Francisco M. Porque quedan 9 segundos porque tiene la posesión. Y porque su equipo, atención, pierde de 10. Máxima diferencia después de los tiros libres de Rally. Mal negocio en esta última posesión, esta penúltima posesión para Grupo Eulen. Y comentábamos, Alberto, este más 6 para Oviedo. En el partido de la jornada, el Alcarria, donde atención, Balmón, José María Balmón no juega debido a sus problemas de espalda. Baja que puede ser determinante o así lo parece en el marcador hasta ahora. En este partidazo donde está virbando Llorente con 10 puntos. Máximo encestador de su equipo. Y en el bando contrario, en la unión financiera, pues Diego Sánchez y Hanley. El MVP, como no, con 10 puntos cada uno. Por tanto, descanso en el San José con 6 puntos. Recordemos el Averá es de la ida. Si no lo decimos mal, es de 5 puntos también favorable. Favorable para Guadalajara de 5 puntos. Por tanto, ahora mismo Oviedo tendría ganado el partido y el Averash. Con lo que daría un salto de gigante de cara al ascenso directo a falta de 5 jornadas. Eso es lo que hay y hay que comentarlo. Porque también ahí está la actualidad, Alberto. Y Oviedo que podría dar un zarpazo, no sé si definitivo. Pero importante, pues de cara a sus opciones de ascenso directo queda muy poquito. Y a Tojevi que ya ha debutado con 4 rebotes. El nuevo fichaje de Oviedo. La plantilla es muy completa la plantilla de Oviedo. Y experta. Vamos a ver estos 9 segundos. Clínica Rincón con problemas para bajar el balón ante la presión. Armando que pide que no hagan falta. Luis Conde, perdón, es Todorovic que se iba hasta la cocina. Buscaba a Enguirane. Esa asistencia no llegó a buen puerto. Queda un segundo 7 décimas. Vaya pérdida de Todorovic. Sacará de fondo Grupo Eulen. Presión toda cancha de Málaga. Importante que no hagan falta. Vamos a ver si puede sacar petróleo de esta presión Grupo Eulen. Recibe Vicent. Se la queda. Renuncia a todo. Y final de este primer cuarto. Espectacular. Increíble. 21. Perdón. 23-13 en el electrónico. Alberto. Partidazo. Más 10 para Grupo Eulen. No sé si es merecida o no tanto margen. Quizá excesivamente abultado. Pero son los méritos. Clínicas Rincón se ha visto desbordado por la buena actitud local. Y ahora sí que viene la hora de la verdad. La clave en ver como unos y otros que vienen en dinámicas muy negativas manejan los siguientes minutos del partido. Sí. Bueno, yo creo que a Clínicas le pesa. Que ha tenido 3-4 jugadas en las que ha definido mal situaciones que parecían muy cómodas para notar. Y ahí están esos 10 puntos de desventaja. Me sorprende que Riley haya anotado tan solo dos puntos. Y que Grupo Eulen se ha ido hasta los 23. Que es una proyección de irse casi hasta los 100 puntos a final del partido. Yo tengo mis dudas en cuanto al desarrollo del partido del Grupo Eulen. Porque la tendencia de estos últimos partidos hace que los terceros, segundo, tercero, cuarto, cuarto, baja mucho el rendimiento. Pero bueno, los intereses de aquí, pues a ver si consiguen mantener esta rata que llevan en este primer cuarto. Por la cuenta que te trae, lógicamente, como responsable del club local, recordemos ese 81-86 en la ida en Pumarín, en el que se impuso Guadalajara a domicilio de 5. Esa renta que puede ser clave, probablemente será clave a final de temporada. Y que de momento, pues, supera ese Averás Oviedo en el descanso en el San José ganando de 6 puntos. Como comentábamos, 34-40. Aquí, un protagonista que es ni más ni menos que Tony Vicenç con 11 puntos y 14 valoración en un cuarto. Una barbaridad. Dos de tres en tiros de dos, un triple, cuatro de cuatro en tiros libres. Lo ha hecho todo y bien el jugador local, Mallorquin. Y por parte visitante, pues, grises y discretos. Solo Pozas y Todorovic, cuatro puntos cada uno. Y es que solo ha metido 13 puntos. 13 puntos, un porcentaje lamentable porque llevan 3 de 10 en tiros de dos. Bueno, quería utilizar esa palabra. Bueno, que me perdonen, pero la verdad es que un 3 de 10 es un porcentaje muy pobre en tiros de dos. Vamos a ver qué da de sí este segundo cuarto. Y se mejoran los porcentajes de Clínica Rincón. Pozas ya con el balón en juego. Defendido por Oscar Herrero, que deberá jugar, pues, muchísimos minutos hoy. Debido a esa lesión de Pablo Fernández y a que el último fichaje, pues, aún está aclimatándose. Atención en el poste bajo. Gran movimiento de Nguirane a aro pasado. Medio gancho con la derecha, a punto de robar Clínicas. Atención que aprieta Málaga. Apretan en la presión, donde mejor y más cómodos se encuentran. No anota Todorovic, pero rebotea Sabonis. Tutti Sabonis ahora en el poste bajo. Recibe el 2 contra 1. Circulación correctísima de Clínicas. En el triple Pozas. Y atención, la salida de Málaga en tromba. En auténtica tromba. Y sigue la presión. Cómo asfixian estos jugadores. Es espectacular la presión que hace Clínicas. Y, bueno, estas rayas son las que matan siempre a Grupo Eulen. Que a veces en un minuto recibe parciales como estos 5-0, 8-0. Como pasó con ya de Castellón. Con aquel triple fantástico de Luis Parejo. Y, bueno, ahí están. 5 puntos ya se ha quedado la ventaja. Pozas que está llevando, pues, a buen puerto las operaciones del conjunto visitante. Y que está acercando a ese equipo con un minutito. Pues, con este parcial de 0-5 que podría ahora ampliarse. Pica en rol de Todorovic. Bien leído con Enguirane. La bandeja que no entra. Y sí, el palmeo oportuno y prodigioso de Enguirane. 0-7. Sigue la presión toda la cancha. De los malagueños que no aflojan ni un pelo. También buscan los traps en media pista. Precisamente el 2-1 acaba de provocar un nuevo robo. Habrá tiempo muerto del conjunto local. Imagino de Armando. Que lo pide, que no lo pide. No ha podido machacar Clínicas. Y aprovecha la transición Oscar Herrero. Y qué pena el mate de Todorovic porque era brutal. Y, bueno, además estos dos minutos de minuto y medio que está dando Clínicas. Se está haciendo un espectáculo, un derroche físico espectacular. Y, bueno, ese error de Todorovic, pero que ha dado un poquito de vida a Grupo Eblen, que se hubiera puesto ya un punto, ¿eh? Pues sí, en ese 0-7. Atención, el triple pozas. Totalmente liberado. No puede anotar. En el rebote al final se lo lleva Javi Hernández. Uno de los fichajes últimos de Grupo Eblen que acaba de salir a pista. Es Oscar Herrero con el balón. Defendido por Sabonis. Tiene ventaja. Juega con Javi de Pinto. Que anota el triple y se lo dedica Pablo Fernández otra vez. Y atención, pues, porque vuelve los 8, 28 a 20. Con este triple de Pinto que está con la mano caliente hoy. Sin duda alguna. Buenos porcentajes hoy para Javi de Pinto que, bueno, llevaba una racha un tanto negativa en los últimos encuentros. Pues está con 2 de 2, si no nos equivocamos. O 2 de 3 porque falló el triple anterior. En cualquier caso, acaba de anotar. Roba Grupo Eblen. Se va de nuevo Oscar Herrero con velocidad. Se planta en el triple. Madre mía, se llega a entrar. Rebote ofensivo de Javi Hernández. Y falta personal de clínicas. Un poquito precipitado este triple de Oscar Herrero sin rebote prácticamente. Bueno, solo había un jugador que es el que lo ha cogido. No tiene confianza en ese tiro. Pero un triple en carrera de esos que hacía Sasha Giorgiovic. Prácticamente en carrera, como si fuera de contraataque. Pues eso es lo que ha intentado Oscar Herrero. No ha anotado. Y en cualquier caso, pues nuevas rotaciones de Armando Gómez. Se va al banquillo Chema González. Regresa Musa Diagné. 28 a 20 y dos tiros libres para Javi Hernández. Ha vuelto Boyer. La Lero Granadino. Y también vamos a ver si disfruta de mejores, de más acierto, mejores minutos Boyer en este... En este segundo cuarto. En esta segunda aparición suya del partido. John Thomas Boyer. Anota al primero Javi Hernández. 29 a 20. Parece que el arreón inicial de cuarto del conjunto malagueño ha quedado en nada. Vamos a ver si hay partido, como siempre dice Fernando Romay. Como el que nos ha acompañado en la final de Copa. Un lujo contar con el exjugador internacional. 30 a 20 para el conjunto local. Más 10. Grupo Ellen reacciona en el tiro Todorovic. Muy forzado de 4 metros. No puede anotar. El rebote es para Fal Malik. Interior para el senegalés. Intenta postear. Buena circulación. Buenos pases extras por parte del conjunto visitante. Y había una buena asistencia. Buenísimo. Ahora sí que llegaba a buen puerto de Todorovic. Muy difícil de defender Todorovic. Luego en esa facilidad que tiene. Desborda. Desborda y genera mucho. La falta de atención que ha sido de Pinto. La segunda y se va al banquillo. Sale en sustitución. Del jugador. Javi de Pinto. Sale Riley. De parejamiento para Riley quizás. Bueno, se va a tener que desgastar en defensa, ¿no? Para defender a Todorovic. Que luego en ataque lo puede pesar. Vamos a ver si Riley tira de oficio. Veteranía. Ante la explosividad de Todorovic. El jugador de origen Bosnio. El balón es para Sabonis. Domanta Sabonis. Que acaba de salir el pequeño de los dos. Aún en edad de primer año de junior. Esposas que se quedan cerrados en la esquina. Al final el balón le llega a Conde. Le quedan todas en la posición. Aún hay tiempo. El block directo que lo pide de Sabonis. De Domanta. Y al final el balón le llegaba a Fal para colgarse. Ha recibido falta personal y no ha podido acabar de machacar. Y serán dos tiros libres por tanto para Malik Fal. Cuando se ha hecho daño un jugador de clínica a rincón. En el suelo creemos que esconde. Ya se levanta efectivamente. Recuperado. Sigue el más 10 para Grupo Eulen. Cuando se han jugado tres minutos y medio de este segundo cuarto. Y cuando ambos equipos pues buscan la reacción. Después de estas últimas jornadas nefastas para unos y otros. El que se quede hoy la victoria pues un buen aporte. Es importante para Moral de unos o de otros. Y por contra será sin duda alguna la cruz también para el que pierda. Que se verá un poquito más en el pozo. Falla el primer tiro libre. El pivot senegalés de 2-11. Prueba el segundo. Tampoco la nota. El rebote era en primera instancia para Vicens. Sabrá que repetirlo. Dicen que salió un jugador de Grupo Eulen antes de tiempo. Segundo tiro libre. Ahora sí que lo anota Malik Fall. Balón para Grupo Eulen. Presiona toda la pista. Dos contra uno de Sabonis. La saca como puede y la pierde de nuevo. Grupo Eulen que tiene que preocuparse y mucho por estas pérdidas. Todorovic en el triple excesivamente precipitado. Es esa precipitación que tienen los equipos jóvenes. Clínica Rincón, Gran Canaria. Que pagan esa aceleración pues con malos tiros como este de Todorovic. Que le vemos unas cualidades técnicas y físicas espectaculares. Pero que juega con excesiva ansiedad. Ahora en el puesto de base. Pide el block directo. Lo recibe de Domanta Sabonis. Vamos a ver qué hace. Frena, juega con Conde. El balón le llega a Malik Fall en el poste bajo. Postea ante Musa Diagne. Vaya duelo africano. No puede anotar en última instancia. Gran defensa de Diagne. La recupera Vicenç que también está en todo atrás. En la pintura. Y atención, nueva pérdida de Herrero. Al final la tocó Pozas en última instancia. El balón será para Grupo Eulen. Pero Alberto, ¿qué está pasando en la dirección y las transiciones de Grupo Eulen? Sí, muchas pérdidas de balón. Afortunadamente para Grupo Eulen, después del equipo de clínicas, no es productivo, ¿no? Porque no están anotando. Ocho pérdidas ya. Pero bueno, está costando a Grupo Eulen salir esa presión. John Boyer con el balón. Defendido por Pozas, mandando jugada. Poniendo un poquito de tempo, de pauta, de tranquilidad al juego. Raile la penetración con todo. Yo creo que ha sido falta personal. No pitan nada. El 2 contra 1 ahora es de clínicas. Conde la transición. Y Conde a punto de anotar. No puede hacerlo. Rebote para Boyer. Falta personal de Pozas. Por detrás empujó involuntariamente al base norteamericano. Y el público que sigue protestando la falta a Raile. Que además se ha hecho daño. Se ha hecho daño. Se ha quedado dolido de la espalda, parece. Y bueno, nueva canasta, ¿no? Debajo del aro que falla clínicas. Esas canastas se están pasando. Además que Raile ya se ha ido dos o tres veces con fuerza a canasta. En un par de penetraciones también. El primer cuarto en una se llevó un semigorro. Sí. En esta se ha llevado algo. Algo más, ¿no? Algo más, en cualquier caso. Raile tiene la ventaja de no descentrarse habitualmente por cualquier circunstancia. Por tanto, muy probablemente no se irá del partido. Pese a estas acciones poco afortunadas. Y pese a llevar solo dos puntos en su haber. Esos dos tiros libres que anotó. Vamos a ver este ataque de los verdes. Raile precisamente en la esquina. Penetra por el centro. Se frena cuatro metros. Muy forzado, a punto de perderla. Buena defensa. Mala selección de Raile. Que ahora sí puede haber pecado de algo de ansiedad. De querer corregir rápidamente los errores anteriores y tiempo muerto de Armando Gómez. Que ve como su equipo se ha estancado en el marcador. Y por suerte también lo ha hecho un poquito clínicas en el ecuador de este cuarto. 30-21. Por suerte para el Grupo Eurén. Pues clínicas, como decía antes, ¿no? No está sacando ventaja de esos robos de balón que está propiciando su presión. Y bueno, hace que esos nueve puntos todavía sigan favorables al Grupo Eurén. Estamos también en Guadalajara donde Unión Financiera Asturiana gana de ocho también en el ecuador del tercer cuarto. Tercer cuarto en su caso. Aquí estamos en el segundo cuarto. El partido empezó a las seis y media. El partido empezó a las seis y media. 42-50. Se mantiene esa ventaja, esa renta interesante para los obetenses que además superan el Averash. Son conscientes de ellos. Y por parte Alcarreña recordemos la baja de Balmón que está de calle en el banquillo. Por sus problemas de espalda y los 12 puntos de Sergio Llorente que está tirando más que nunca del carro. Junto con Arteaga ocho puntos ante el recital del MVP Hanley. 14-6. 14.6 rebotes. Unión Financiera que como hemos dicho antes podía dar un auténtico golpe encima de la mesa y ponerse a falta de cuatro jornadas como líder en solitario y con dos de margen respecto a Guadalajara. Dos victorias más el Averash que serían tres y le quedaría como perseguidor directo el Prat y poco más. Medio ascenso, ¿no? Por tanto, medio ascenso el Prat que recordemos pues juega a partir de las siete y media de la tarde. Ocho y media hora peninsular en Canarias ante el colista. Pero estamos aquí en el Carlos Astre viviendo este auténtico partidazo de jóvenes talentosos. No pudo anotar Conde pero sacó petróleo, sacó la falta de Smiths del letón. Se irá al tiro libre el escolta malagueño Luis Conde. Y vamos a ver después de este tiempo muerto ahora momento clave con qué sensaciones también se van cada equipo al descanso. En función exacto de cómo vivan estos 4.45. Puede ser importante estos minutos. Puede ser un equipo que se vaya a 10 o más. Grupo Eulen se mantenga en este margen, en este dominio mental y de resultado en el marcador. O que vuelva a Otarreón de Clínica Rincón y se meta totalmente en el partido. Y tire por tierra todo el trabajo de Grupo Eulen en el descanso. Vamos a ver. 30-21. Falló los dos tiros libres. Una auténtica losa para Clínicas hoy aquí en el Carlos Astre. 30-21. Se mantiene electrónico. Balón interior para Vicenç. El hombre boya hoy aquí. El hombre todoterreno para los abulenses. Balón para Schmitz que juega el pick and roll con Chema González. Y falta personal sobre la bocina de Malik Foll. Que la reconoce. Qué pena para los intereses de Axarquía porque era sobre la posesión. Y por eso se lamentaba en el banquillo Francisco M. Porque casi la tenía en la pelota. Se ve que son equipos muy jóvenes. De cara a esa experiencia. Pardilladas que se cometen algunas, ¿no? Sí, eso es. Totalmente lógicas admisibles. Que ocurren en los equipos jóvenes que brillan en esta decoplata. Que dominan. Como ahora lo hace desde el tiro libre Roland Smith anotando los dos. Más 11. Más 11 para Grupo de Olen que vuelve a estirarse. Balón interior para Malik Fahl. Abre para Konde que penetra desde el exterior. Zona frontal. Gran penetración por la derecha con clase. Con elegancia. Doble salto plástico del escolta de Axarquía. Que coloca el 32 a 23. Y neutraliza la diferencia que existía hace unos momentos de 11 puntos. Balón para Grupo de Olen. Precipitación. Sacará a Riley de fondo. Atención que Alcolado está de nuevo en pista. Dando minutos de descanso a Pozas. Konde con Riley. Vamos a ver quién recibe. Lo hace finalmente Vicenç con problemas. Defendido por el jovencísimo Sabonis. Domanta Sabonis. Primer año junior. Pudo lanzar Vicenç. No anotó. Y falta personal. Vamos a ver de quién. Segunda de Riley. Cargando en el rebote. Mala falta. Un poco rigurosa esa falta. Sí. Después de un tiro un poco precipitado de Tony Vicenç. Con las de 15 segundos de posesión que quedaban. Pues es la segunda de un desaparecido Riley. Que si no entra en partido pronto. Contridente, sí. Que probablemente no será ya hasta... Muy probablemente hasta después del descanso. Si no aparece Riley. Pues se puede quedar cortito su equipo. Aunque domina. Recordemos por nueve. Atención a la penetración. Buscando a Sabonis. Bien doblado el balón de Todorovic. Que insistimos. Genera mucho juego. Porque se va siempre de su par. Anota el pequeño de los Sabonis. Comete falta personal ahora. Lo anima a todos. Todorovic. 3-2-2-5 en el electrónico. Más siete. Para Clínicas. Todorovic además es que en cuanto hay una falta. Y un jugador compañero en el suelo va rápidamente a animar a sus compañeros. Mucha buena dinámica. Actitud. Mental excelente de Clínicas. Que parece que no haya venido de perder tres partidos seguidos. Ni mucho menos. Y las sensaciones Alberto. Siguen siendo de... Pese a los siete de ventaja en el marcador de Grupo Ellen. Son sensaciones como que en cualquier momento el partido se puede igualar. Porque Clínicas empuja y mucho. Eso es. Sí. Bueno. Porcentajes muy bajos. No da a Grupo Ellen una seguridad absoluta en cuanto física y mentalmente de estar cómodo incluso en su pabellón. Suele pasar este año con el Grupo Ellen que aunque vaya por delante... En la segunda vuelta. Esa sensación que estás como límite, ¿no? No ha podido anotar el triple ni tampoco rebatear al límite fall. Y atención a la transición. Boyer anota su primera canasta. Aunque Alcolado pedía pasos. Atención a este mini parcial de 4-0 para Grupo Ellen. 3-6-2-5. Balón para Clínicas. Problemas para anotar. En estático al conjunto malagueño. Triple de Alcolado. Triplazo, triplazo de José Antonio Alcolado. Que ahora pide disculpas al colegiado por sus protestas anteriores. Recorta de nuevo el electrónico. Vuelve la diferencia de 8-3-6-2-8 en el electrónico. A 2-5 para el descanso. Y le sigue costando a Clínicas. Se encuentra más cómodo en robos de balón, en transiciones rápidas. Pero en estático sufre. Sí, sufre mucho. Ellos basan su juego en esa presión y robar. En cuanto el Grupo Ellen está consiguiendo parar ese ataque, sufre más en esos movimientos estáticos. Empieza Herrero el ataque de Grupo Ellen. El triple se lo juega Vicenç, que ha perdido algo de punto de mira en su juego. Después de su inicio espectacular. Balón será para Clínicas. Después de este error. Todorovic de fondo. El hombre sin duda alguna del partido para Clínicas. El décimo quinto mejor anotador de la liga. 12,5 puntos por partido. Todorovic. Que recibe ahora esconde. Vuelve a recibir. De al colado. Intenta la penetración por el fondo. Abre para Todorovic en el triple. No puede anotar tampoco en el rebote ofensivo. Iba con mucha fuerza Bruno Diata. Otro junior del conjunto de Clínicas Rincón. Recordemos hasta tres juniors. Fue desequilibrado para mí en el rebote ofensivo claramente por Chema González. A pesar de estas protestas del público. La falta ha sido clara. Recordemos que pese al frío. Hasta 500, 600 espectadores acuden al Carlos Sastre. Intentando dar calor al conjunto local. Pese a las bajas temperaturas que asolan casi toda la península. Y como no. También las tierras castellanas en este fin de semana. En la que Clínicas Rincón intenta pues pescar una victoria. Que le corte su mala racha. De momento pues anota Diata el primer tiro libre. Pues enfocando este objetivo. Noe anota el segundo. En el rebote defensivo de nuevo falta. En el rebote ahora de Massinfal. Del pivot de Grupo Eulen. Problemas para el conjunto local para cerrar el rebote defensivo. Cerrando ahora mal el rebote. Creo que también ha sido falta. Sabonis se había cogido bien la posición. Y va a rebotear fácil. Es que cargan con fuerza los jugadores de Clínicas. Con voluntad. Con timing. Con mucho salto. Con mucha envergadura. Y realmente para bloquearlos es complicado. Complicado. Si no están muy atentos los pivots locales. Pues tienen problemas para cerrar el rebote. Muy físicos de Clínicas. Sigue los problemas en el tiro libre. Por parte de Clínicas. Por suerte para el conjunto local. Atención el contraataque de Herrero. Que vuelve a perder el balón. Madre mía. Es su cuarta pérdida de balón de Oscar Herrero. Por excesiva ansiedad. Uno y medio para el descanso. 36 a 29. Clínicas Rincón. Con opción de rebajar la diferencia. Con el balón Conde. Juega para Domanta Sabonis. Vamos a ver el pequeño de los Sabonis. Anota un tiro forzado de 4 metros. Con mucha clase. Y atención que se acerca Clínicas. 36-31. Sigue presionando. John Boyer pasa la presión. Sin muchos problemas. Se lleva el gorro Smith del junior Bruno Diata. Madre mía. Clínicas Rincón. Tiene jugadores para dar y tomar. El balón es interior para Sabonis. Lo abre al final. Circulación que le llega para el colado. En el triple. No puede anotar. El rebote largo. Para Todorovic. Muchos problemas en el rebote defensivo. Que están condenando las opciones de Grupo Eulen. Es Todorovic posteando. Se hace un lío. Al final abre para Sabonis. El balón le llega a Bruno Diata. No sabe muy bien qué hacer. Le quedan 8 de posición a Clínicas Rincón. Es Luis Conde que desborda Smith. Entra con fuerza. Y canastón de Luis Conde. Qué paciencia ha tenido Clínicas Rincón ahora. Ha anotado a falta de 4 segundos. Para el final de la posesión. Herrero y Boyer. Jugando con dos bases Grupo Eulen. Porque la presión de Clínicas Rincón es toda una pesadilla. 17 segundos para el final. 13 de posesión. 12 hay un segundo de diferencia. Prácticamente agotará la posesión Grupo Eulen. Herrero con el balón. Juega el pick and roll con Massimfall. Recibe el 2 contra 1. Al final la pierde, la pierde, la pierde. Atención al colado con el balón. Sobre la posesión no pueden lanzar. Final del partido. No sabemos qué ha pasado. Parece ser que le habían pitado posesión al Grupo Eulen. Armando Gómez que se va como un loco a protestar hacia los colegiados. Los colegiados no dan la canasta. Creo que le han dado y ha estado en un punto solo la distancia ahora. Han dado la canasta, 36 a 35, y Armando Gómez reclamaba que esa canasta no valía porque había sido posesión. En cualquier caso, en la pérdida de Óscar Herrero se había sonado la bocina de la posesión. Había sonado, pero quedaban todavía dos o tres segundos. Creemos que quizá la bocina ha sonado un poquito más tarde. Es posible que la pérdida y el robo de Alcolado hubiera sido a tiempo. En cualquier caso, ha subido la canasta al marcador en esta última acción errónea de Herrero. Que resume un poquito, Alberto, lo que ha sido la primera parte. Excesivas pérdidas. Lo que han sido los errores del Grupo Eulen en la primera parte. Acaba de tirar por la borda un poquito su ventaja de 10 puntos por esos errores. Esas pérdidas en la presión de Clínica Ricord. Eso es lo que hablábamos, ¿no? El Grupo Eulen parece que está al límite aún así. Con esas ventajas de 10-11 puntos parece que estás al límite. Y en cuanto a Clínicas ha estado un poquito más acertado en los tiros. Eran esas sensaciones que comentábamos, ¿no? Pues bueno, ahí está esa diferencia de un punto que esperemos que para los intereses del Grupo Eulen que no le pase factura a partir del tercer cuarto. Pues ese es el resultado al descanso. 36-35 favorable Grupo Eulen. Un punto arriba después del parcial de 0 a 10. Atención en los últimos dos minutos. Favorable a Clínica Rincón. A los jóvenes malagueños. Por tanto, el partido totalmente abierto. Hay partido que diría Fernando Romay en esta segunda mitad que viviríamos aquí dentro de 8 minutos aproximadamente en FTV. Un 11-17 desde la línea de 6-75 y la habitual intensidad en el juego fueron argumentos más que suficientes para la victoria del Prat ante el Café Saitona. Ya de inicio chocaron en el parqué catalán dos estilos. Lento y controlado por parte vasca y alto y agresivo por parte catalana. Quien impusiera su sello se llevaría el partido. Y el primer aviso lo dieron los locales con un 17-7, aunque la concentración y oficio visitante bastó para cerrar el primer cuarto en partido. A continuación, la zona pres tras tiro libre de Carles Durán con traps en media pista ahogó a su rival, mientras que tres triples de un vives estelar rompieron el partido al descanso 46-32. Todo parecía decidido con 63-45, pero un 2-11 de Azcatuac a 5 minutos del final obligó a Carles Durán a pedir dos tiempos muertos y llamar la atención a sus hombres. Y hoy, ya desde luego, si estás tan acertado en el tiro de tres, ya somos imparables. Es muy difícil parar a un equipo que lleva 11 triples de a lo mejor de 14 intentos. Es imposible. Vamos a empezar primero por quizá el protagonista, por desgracia de la semana, por esa lesión que te va a impedir jugar hasta final de temporada, ¿no? Sí, bueno, una lesión un poco complicada que lleva bastante tiempo la recuperación, pero bueno, espero que todo salga bien y la recuperación vaya lo más rápido posible. Esta temporada ya no voy a poder ayudar al equipo, pero bueno, a lo mejor no sé si la siguiente, no sé, depende de cómo vaya. En cualquier caso, parece ser que tus compañeros se han solidarizado mucho contigo porque te han dedicado muchas canastas, ¿eh? Sí, 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 la verdad es que sí. Llevan ellos también una semana, bueno, pues eso, un poco fastidiados por mí también. La verdad es que son muy buenos compañeros y, bueno, yo estoy muy agradecido a ellos, a que se acuerden de mí cuando, bueno, cuando hacen una buena acción en el partido, cuando antes del partido están con las camisetas ahí de ánimo, Pablo y tal, yo se los agradezco mucho. Pues efectivamente han estado, la mejor manera, sin duda alguna, de agradecerte, pues, solidarizarse contigo sería, pues, con una victoria, ¿no?, presidente, Edu Martín, una victoria sería el mejor regalo para Pablo y también para cortar esta mala racha del equipo, esas nueve derrotas en los últimos once partidos. Sí, nos hace mucha falta, yo creo que es un resultado, sería muy positivo para, bueno, para toda esta afición que tenemos y, por supuesto, para Pablo, ¿no? Yo creo que esto hay que dedicarle una victoria contra un equipo que estamos viendo que es muy duro, es muy difícil y sería una épica muy bonita el poder volver a flote, ¿no?, porque llevamos unos resultados negativos y vamos a ver si podemos salir adelante. Un equipo duro y difícil porque Clínica Rincón presiona todo el partido, no cede en ningún momento esos dos contra unos, ese ritmo altísimo y, además, con muchas rotaciones. Los diez puntos con los que ha contado Grupo Elo durante toda la primera parte han quedado en un minuto, prácticamente en dos minutos, en nada. Sí, en un par de acciones que no hemos estado acertados, quizá no hemos elaborado y de ahí viene que un poco de esa, cierto, con esa presión tan agobiante y aficiante que han propuesto ellos, bueno, nos han llevado al abismo de los diez puntos que han recortado justo antes del descanso. Queda mucho partido, creo que estamos, hemos presentado un buen juego y creo que lo vamos a sacar adelante. Bueno, yo espero que por lo menos se vea un buen espectáculo y a ver si nos llevamos el gato al agua. Bueno, pues sobre todo con el último mensaje del presidente Du Martín que veamos un buen espectáculo, eso es lo que esperamos ver en esta segunda mitad que empezará dentro de cinco minutos. Recordemos, 36-35 de momento gana solo por un punto Grupo Eulen. Pues ya estamos de nuevo aquí en el pabellón. Carlos Astre, 35 segundos para arrancar la segunda mitad, 36-35, más uno Grupo Eulen que llevó a ganar de 10 y de 11 y que en los dos últimos minutitos del segundo cuarto con un parcial de 0 a 10 pues se vio desbordado por este Klinik Arningón que no ceja en su intensidad en ningún momento en el partido y que con ese parcial de 0 a 10 pues lo ha igualado todo antes de arrancar. Recordemos que en Guadalajara pues se está viendo un auténtico partidazo porque el conjunto alcarreño le ha dado la vuelta a todo y gana ahora de 4-6-8-6-4 a falta de cuatro minutitos para el final. Pero ya estamos aquí en Ávila. De momento vamos a vivir qué es lo que ocurre aquí. Alberto, a punto de robar Soulade de inicio. Ya arranca el partido como acabó casi con el robo de balón. Como acaba, con una pesadilla para Óscar Herrero hoy con esta presión de clínicas. Y bueno, un nuevo partido. Recordemos cinco pérdidas de balón, Óscar Herrero. Y empieza un nuevo partido como nos comenta Alberto Santamaría efectivamente y vamos a ver si, por ejemplo, Riley lo empieza con más entonado, más acertado en sus decisiones, ya que hasta el momento el jugador norteamericano, el máximo anotador de la liga junto con Halley, pues lleva solo dos puntos y no ha tenido su día. Ahora doblaba para Musa de Agne, que ha sacado falta personal en la pintura, por lo que tendrá dos tiros libres. Recordemos también el porcentaje de tiros libres de clínicas Rincón, Alberto, que lo comentábamos mucho, 6-18, una auténtica barbaridad. Pues una losa para... 33% con un 50 ya estarían arriba, un 50 que es poquísimo, con un 60%. Hasta fallar 12 tiros libres es una barbaridad. Desde luego que el porcentaje de tiros libres ha sido malísimo para clínicas, no así ahora para Musa de Agne, que convierte los dos y da ventaja de tres puntos a su equipo, ya en defensa individual, los verdes. Es Fall-Mali, que cede mano a mano para Pozas. Interior otra vez para Fall, que recibe el dos contra uno. Se queda Sulade en el triple solo y atención a este jugador. Morayo Souluade, en edad junior, que tiene buenísima mano. Y empate. Que anotó tres triples hace un par de jornadas con Clínica Rincón. Dos o tres triples. Entrando hace menos de un mes en convocatorias de Clínica Rincón y que acaba de empatar el partido. Empata 38. Y vamos a ver estos ataques. Sí, 60 a grupo Eulen. Vicençi intentaba anotar balón hacia afuera. De Pinto, que tiene dos faltas frenadas. Recordemos, mete la bola hacia Diagne. Y vaya gorro que se llevaba Diagne. Por parte de Fall-Malik. Era. Vaya salto. Los jugadores físicamente muy parecidos. Espectaculares. Espectacular. Recordemos, Fall, el tercer mejor taponeador de la liga. Con casi dos gorras por encuentro. El número uno es Gerber Martí. Y Fall que intentaba ese gorro. Ahora hablando con Diagne deportivamente. Y en cualquier caso, dos tiros libres de nuevo. Para el pivot titular de Grupo Eulen. Jugador vinculado. Fue Labrada. Que está haciendo un temporadón. Y que ahora falla el primer tiro libre. Recordemos el empate a 38. Cuando se ha jugado nada más un minutito aquí en el Carlos Astre. Mucha incertidumbre hoy en el resultado. Entre los dos equipos que llegan en dinámica perdedora. Como hemos ido comentando a lo largo de la retransmisión. Anota el segundo. Ventaja para Grupo Eulen por un punto. Pepe Pozas ya bajando el balón. Ha dado muchos minutos. Y atención que Svandrlick. Jan Svandrlick especialista en el tiro de tres puntos. También ingresa a pista por primera vez. Atención ese balón que le ha quedado muerto a Fall. Bajo canasta. Lo anota. Es imparable el jugador senegalés en la pintura. Vicenç bajando el balón. Atención. Problemas para Herrero que tiene a Pozas. Como una auténtica lapa encima durante todo el partido. A punto de perder Herrero su sexto balón. Está muchísimo para Grupo Eulen. Bien apretadas las líneas de pase ahora el jugador junior. Hace que los tiros al final sean precipitados por parte de Grupo Eulen. Está sufriendo muchísimo hoy Oscar. Sin duda alguna no tiene su día. Y vamos a ver Rayleigh si despierta. Bombita de Rayleigh. Tampoco anota. Rebote defensivo para Jan Svandrlick. El jugador de la República Checa. La penetración es de Pozas. Paso lateral. Al final la abre para Soulade. Qué clase tiene este jugador. Y qué manita. No ha podido anotar. El balón ha salido prácticamente escupido del hierro. Herrero en la transición. Vamos a ver si elige una buena opción. Se la cede a Vicenç solo en el triple. Triplazo del hombre del partido de Grupo Eulen. Reaparece como al principio del primer cuarto Tony Vicenç. El mallorquín coloca el 42 a 40 en el marcador. Atención lo intenta ahora Svandrlick. No anota el triple. Van al hierro. Rebote ofensivo de Molayo Soluade. El jugador inglés. Le dice su compañero que se vaya. Que le haga un aclarado para Fall. Vaya duelo en el poste bajo. Entre Fall Malik y Musa Diagne Alberto. Mucho más estático ahora, ¿no? Clínicas jugando al poste bajo con Malik. Jugando con criterio. Muy bien. Concentrando mucho su juego en Malik. Está sacando ventaja. Es capaz de postear. Muy bien este jugador. Y tercera falta importante de Diagne. Rápidamente lo ve Armando Gómez. Y lo sustituye por Chema González. Muy pronto para tener tres faltas. Chema González que sale a pista. Animado por Toni Vicenç. Balón de fondo para Pepe Pozas. Soluade con el balón. Emparejado con Raleigh. Recibe el balón. Interior para Fall Malik. Que es la instrucción clara de Francisco M. En este inicio de cuarto. Como comentaba Alberto Santamaría. Pozas en el triple. Forzadísimo sobre la bocina. No anota. Rebote de Raleigh. Que se va en la transición. Juega con Herrero. Herrero se frena y devuelve a Raleigh en el triple. Balón escupido del aro. Madre mía. Qué mala fortuna. Está teniendo Raleigh Ludergot. En el partido de hoy. No mete nada. Está muy fallón. Este balón lo ha escupido el aro. Atención. Balón perdió por Pozas. La transición a Oscar Herrero. Se la jugará. No se frena. Juega con Raleigh. Que lo vuelve a intentar. Insiste en el triple. No puede anotar. Ahora un poquito obsesionado. El jugador norteamericano en anotar. Se lamenta. Y por fortuna habían reboteado. Habían capturado la posesión. Grupo Eulen. Habían recuperado la posesión. Y cambio de base. Se irá Pozas. Entrará al colado. En grupo Eulen. Vamos a ver el final de Guadalajara. Un minutito para el final. Gana de dos Oviedo. 7-1, 7-3. Victoria momentánea. Empata Guadalajara. Empata es 33 a falta de un minuto. Vamos a seguir ambos partidos. Porque el carrusel lo merece. Sin duda alguna. Jornada de infarto en la decoplata. Como el partido. No sé si bien farto. De desastre de Raleigh. Que acaba de volver a fallar. Totalmente obcecado. Colado por anotar. Tres triples continuos fallados. Este 0-3. Durísimo. Por parte de Raleigh. Ahora lo intenta al colado. No puede anotar de cuatro metros. El rebote ofensivo espectacular de Svandlick. Atención. Es Rubén Guerrero. Perdón. Perdón. Bruno Diata. Lleva la camiseta de otro jugador. Que no está en la convocatoria. Guerrero. Es Bruno Diata. Que ha salido en el quinteto inicial. El tercer junior que ha traído Francis Tomé. Anota. Raleigh la penetración. Y ahora sí. Al menos saca falta personal de Diata. Que la protesta el jugador y Francis Tomé. En cualquier caso empate a 42. Y vaya partidito que se está cascando Raleigh. Sí. Nos está sorprendiendo negativamente. No estamos acostumbrados a otro juego de Raleigh. Mucho más participativo. Mucho más efectivo. Y bueno. Pues hoy es un mal día para él. Más acertado. Eso sí. En el tiro libre. Sí que no. Perdona. Raleigh. El sexto mejor tirador. Desde el tiro libre. Anota a los dos. Con un 83% de acierto. Esta temporada. Da dos puntos de margen. 4-4-4-2 para su equipo. Cuando se han jugado cuatro minutitos de este tercer cuarto. Ataque para Clínica Rincón. Que está atacando más en estático. Está obligado a atacar más en estático de momento. En este cuarto. Puerta atrás de Soullade. Lo vio perfecto Svanderlick. Y canastón de Soullade. Que está dando muy buenos minutos. Presión toda la pista. Vuelve la intensidad. De Clínica Rincón. No aflojan ni un segundo. Vicenç que se queda solo en el triple. Madre mía Tony Vicenç. Vaya partidazo del jugador mallorquín. Como ha aprovechado el resbalón. Nunca mejor dicho de Bruno Diata. Que cayó al suelo. Ha sido inmediato. Y lo ha visto en el suelo. Y ha dicho. Aquí no se perdona nada. Y con buen criterio. Ha lanzado de muy lejos. Y ha metido el triple. Hay mucho en juego. Atención en el poste bajo. Fall rodeado de muchos jugadores. La saca mal. Pace afuera. Y buenas ayudas interiores ahora del grupo Eulen. Francis Tomé que mueve el banquillo. Se va Svanderlick. Vuelve Todorovic. Pocos minutos del checo. Y 4-7, 4-4. A falta de 5 minutos. 50 segundos es lo que queda en el San José. El Alcarria. Empate a 75. Entre Guadalajara y Oviedo. Vaya partidazo. Que podéis seguir también por. FEP.es. Baloncesto en vivo. La Deco Plata con el ascenso en juego. La Alcarria. Falta de 5 jornadas. Triple de Javi Depinto. De la esquina. Triplazo de Depinto. Tras asistencia de Riley. Totalmente liberado. 50-44. Atención. Que vuelve a irse. Intenta irse en el marcador. Grupo Eulen. A base de empujones. De acciones de garra. De triples. Clínica Rincón. El ataque estático. El público empieza a presionar y a calentarse. El balón interior era para Diata. Tres segundos. De los pibos senegaleses. No sabemos si de falo de Diata. En cualquier caso. Francisco Mek que lo arregla con rotaciones. Se va Diata al banquillo. Entra Tutti Sabones. Hombre importantísimo. Y la verdad es que salen los primeros espadas. Por parte de Clínica Rincón. Sí, ahora mismo tiene a cinco jugadores muy... Oh, campo atrás. Nueva pérdida de Grupo Eulen. Nueva pérdida. Ante la presión. Del conjunto visitante. Iván Doce ya. No está sabiendo sacar con frescura la presión rival. Grupo Eulen. Que a pesar de ello gana de 6'50'44 en el Ecuador de este tercer cuarto. José Antonio Alcolado en la dirección. Mandando jugada. Sale a recibir todo. Novich entra con fuerza. Se lleva el gorro de Vicenç. Recupera el balón Chema González. La bola le llega a Herrero. Armando Gómez que pide calma. No sé si le han oído o no le han oído. Pero hay que decir que Grupo Eulen va un poquito revolucionado. Herrero en un tiro malísimo. Portablero no entra. Y falta personal en el rebote. Queremos que deconde. Un poquito acelerado Alberto el juego. Los triples están quizá excitando demasiado también quizá negativamente el juego de Grupo Eulen. Que ante estas buenas acciones que ante estas buenas acciones no sabe poner el punto de cabo. Además no hay que obsesionarse con anotar triples. Queda mucho. Queda mucho. Se pueden buscar otras opciones. Estamos jugando ahí con Toni y con Chema. Después jugar al poste bajo. Pero bueno. Y ahora Riley que falla su primer tiro libre. Eso sí que es noticia. Que falle desde el tiro libre. El killer de la liga. Tampoco anota el segundo. Madre mía. Vaya partidito de Riley. Y atención que se va Todorovic con fuerza a la bandeja. No nota en primera estancia. Pero el rebote como un coloso. No puede anotar fall. Que se lamenta. Rebotea finalmente Chema González. Y Herrero que pierde su sexto balón o séptimo. Madre mía. Cuidado que se juega la técnica. Momento clave del partido. Alberto a 3.41 para el final. El tercer cuarto. La técnica parece ser que ha sido a Óscar Herrero también. Que protestaba la acción. Hay técnica primero para Armando Gómez. La técnica ha sido para el banquillo. Sí, al banquillo yo creo que ha sido clara. En el caso de Óscar Herrero no sabría decirte. En cualquier caso serán tiros libres. Vamos a ver si es para el banquillo. En el primero Todorovic. Ha hecho el público muy protesto ante esta acción. Atención porque ganaba de seis el equipo local. Y entre la pérdida absurda, insistimos, la doceava de Grupo Eulen. La sexta pérdida de Óscar Herrero. Pues puede ser un momento complicado que puede aprovechar Clínica Rincón. Y Grupo Eulen no está para tirar cohetes en los últimos dos meses de temporada. Sí, Grupo Eulen necesita sacar partido de cualquier jugada. No podemos perdonar. Dos tiros libres. Y banda ha anotado los dos. Clínica Rincón recupera la posesión al colado. Vamos a ver si se resiente el criterio arbitral o no. En cualquier caso, balón para Axarquía. Todorovic recibe el bloqueo directo de Nguirane. Pierde el balón intentando el pase a continuación hacia el pívot africano. Y balón para Grupo Eulen. La sensación que Todorovic va un poquito por delante a todos sus compañeros. Muchas veces no siguen un poquito sus movimientos. Sale a pista, regresa John Boyer y vuelve a jugar con dos bases, Armando. Quiere dar mayor control y seguridad, sobre todo ante la presión. Ante esta presión, pues bueno, necesitas la ayuda de dos bases. Claro, es que la incógnita de este jugador, John Boyer, llevarse en poquito tiempo con el equipo es una apuesta muy arriesgada. Pero bueno, que hay que tomar estos riesgos. Pues fíjate los problemas que han tenido Herrero y Boyer para pasar la presión. Y esos están con dos bases, vaya piernas. Ya está jugando con siete segundos. A punto de robarla Nguirane. Efectivamente, además pierden muchos segundos de presión para cruzar media pista. En cualquier caso, la moción es máxima porque solo son cuatro puntos de margen. Como es máxima la moción en la Alcarria, donde Guadalajara gana de 2, 7, 7, 7, 5. A falta de 11 segundos. Tiempo muerto de Oviedo. Llorente con 18 puntos y 13, perdón. Con 21 puntos y 84 rebotes. Y 18, 13 de Arteaga. Anota el primer tiro libre Oscar Herrero. Tal como acabe el partido, os informaremos del resultado. Herrero que intenta, pues, compensar las pérdidas de balón. Ahora anotando desde el tiro libre. Anota los dos. Vuelve los seis de margen. A falta de tres minutitos y poco más para el final de este tercer cuarto. Sabonis intentaba penetrar por la línea de fondo. El balón le llegó al final a Todorovic, que anota el triple. Y este no afloja, ¿eh? Nada, Todorovic está quizá un escalón por encima, ¿no? De todos. Atención, la falta personal, la ayuda de Todorovic. Había un dos contra uno tardío. Se podía haber hecho daño Boyer. Falta señalada clara. Hay bonus de Clínica Rincón. Por tanto, al tiro libre. El conjunto abulense. Y, lógicamente, el presionar tanto produce, provoca, hacer más faltas personales. Y por eso también se carga, Clínica Rincón se carga antes en el bonus, ¿no? Tiene una rotación muy larga. Y, bueno, se pueden permitir estar presionando durante todos los minutos del partido. Pues 5-2-4-9 en el electrónico después del triple de Todorovic. El mejor del equipo visitante hoy aquí en el Carlos Astre. Boyer que falla el primer tiro libre. Intentará el segundo. Volviendo a poner margen en el marcador. Lanza el segundo. Este sí que lo anota John Boyer. En Guadalajara queda poquito, poquito para el final. Parece que la victoria se quedará en el San José para la Alcarria. Para el conjunto. Atención, Víctor Pérez. Anotó una canasta de 2-7-7-7-6. Seguimos los dos partidos a la vez. Carrosel en la de Coro. Al colado que no anota. Regresamos al Carlos Astre. Rebote defensivo de Diagne que tiene tres faltas personales. John Boyer bajando el balón. Quedan dos minutos, quince segundos para el final del tercer cuarto. Sigue Grupo Eulen aguantando el margen. Y atención que los tiros libres de Víctor Pérez en el pabellón de San José en Guadalajara. Empatan el partido a falta de ocho segundos. 7-7-7-7-7. Vamos a ver qué ocurre en Guadalajara también. Podría haber prórroga. De momento, aquí en el Carlos Astre, pues también vamos a vivir un final apretado probablemente, ¿no? Seguro que sí. Por las sensaciones que da el partido. Que algún equipo sea capaz de ganar en estos... No parece que ninguno de los dos pueda ganar con holgura. Vamos a ver los dos tiros libres de Musa de Agné. Ha recibido la tercera falta personal de Bruno Diata. Lanza el primero. No lo anota. El balón sale escupido del aro. Estos detalles pueden dar un partido. El tiro libre, los porcentajes pueden decidir y mucho. Final en Guadalajara. Habrá prórroga. Tras ese empate 7-7 forzado con los dos tiros libres de Víctor Pérez. Y de momento vamos a ver qué ocurre aquí en el Carlos Astre. Clínica Rincón, que recordemos, aún tiene aspiraciones de todo. Está con 9 victorias. A 2 del líder. Y si ganara hoy aquí, pues a falta de 4 jornadas. Vamos a ver qué ocurre. No tendría opciones de hacer muchas cosas. Todorovic, que intentaba también hacer ahora demasiadas cosas en un mismo movimiento. Una penetración excesivamente forzada. Ante muchas ayudas. A punto de perderla. Mantiene la posesión. Soula de, que cede con Todorovic precisamente. Finta el tiro. Peneta ganasta con fuerza. Se lleva el gorro del partido de Musa de Agné. Madre mía. Gran ayuda de Musa. Vaya taponazo y también vaya entrada de Todorovic. Esto no parece la decoplata. Parece un partido de los Rockets o de los Sands, por decir algo. Triple de Boyer. Boyer que ahora sí aterriza en el Carlos Astre. Definitivamente el nuevo fichaje. El jugador norteamericano más 8 para el conjunto local. 5-7-4-9 a falta de 1 y 20. Atención el triple de Sabonis. Va triple por Tabledo. Que congela. También vale, ¿no? También vale, por supuesto. Ha callado todas las voces del pabellón. Boyer que intenta el segundo triple consecutivo. Ahora no la nota. Recupera el mismo rebote largo. Empieza de nuevo el ataque de Grupo Eulen. Que sigue jugando, recordemos, con dos bases. Boyer que juega el pick and roll con Chema González. Mira la continuación. El balón al final le llega a Diagné. Se le había escapado. Por eso le han podido tocar el balón en la última instancia a Conde. Que ahora mismo precisamente baja el balón por la derecha. Cede para Sabonis. Pide el mano a mano. Pide un poco de orden. El hijo de Sabonis. Conde a punto de perderla. Y falta personal de Herrero. A falta de 42 segundos. Más 5 para Grupo Eulen. Que todo ir dominando en el marcador. No las tiene todas consigo Alberto, ni mucho menos. Y parece que cualquier momento, clínicas, puede pasar como al principio de este... Como el final del segundo cuarto. Exactamente. Con ese parcial de 0 a 10. Estamos jugando al límite, ¿no? Estamos jugando mucho en juego. Cualquier detalle puede hacer que el partido caiga de cualquier lado. Igual que en Guadalajara, donde ya arrancó la prórroga con triple de Diego Sánchez. 7-7, 8-0. Aquí 5-7, 5-2, más 5 para Grupo Eulen. Pepe Pozas en la penetración. Abre para Soulade. Soulade, el junior de clínicas. Lanza forzadísimo ante Boyer. El valor lo recupera Musa Diagné, que se va como una flecha. Hace unos pasos como una casa. Vamos a ver qué señalan los árbitros. Efectivamente. Creo que el del fondo, no sé si lo tenía muy claro, pero han señalado los pasos. Clarísimos. Tiempo muerto, que no viene mal. Para poner un poquito de orden aquí en el Carlos Sastre. Armando Gómez, que les dice a los colegiados que no, que no han sido pasos. En cualquier paso, tiempo muerto a falta de 22 segundos. Composición que será para Klin y Carrincon. Qué lástima este contraataque no finalizado por el Grupo Eulen. Pero cuando el pivot se pone a votar con la izquierda desde medio campo, mal. Suele acabar mal. Acabe bien, es complicado. Suele acabar mal, a menos de que se llame Pau Gasol. Pues el contraataque es complicado de culminar desde tan lejos para un hombre tan grande. 5-7-5-2, más 5 para Grupo Eulen, menos 5 para Klin, que tendrá la posesión. La última para apurarla, para agotarla y para cerrar el cuarto, pues a 3 o a 2 puntos. Se mete un triple. Y después, pues bueno, vamos a tener un último cuarto apasionante. Pues vamos a ver, vemos en pantalla, pueden ver, como el tiempo muerto del Grupo Eulen, todos los jugadores muy atentos. Y como el becerro, la mascota local, pues intenta animar al público para que vuelva a meterse en partido. Porque la verdad es que hoy sí que estamos viendo bastante caliente el público apulense. En algunas fases de encuentro, sea por el arbitraje o no, pero muy metido en partido. Siempre responde aquí el grupo en Ávila. Ganas de baloncesto aquí en Ávila. Sí, claro, el público de Ávila siempre ha respondido. Ganas de play-off, imaginamos. A pesar de ocupar esa octava posición, Grupo Eulen aspira a jugar los play-offs. Vamos a ver si es capaz de meterse en su play-off y disfrutarlo, porque al final es lo que más gusta, ¿no? Esos partidos. Pues atención, porque la prórroga en Guadalajara puede que no le siente muy bien al conjunto local, que vuelve a perder el Averas de la ida. 7-8-8-5, más 7 para Frank Cárdenas y compañía. 23 puntos para Diego Sánchez Laraña, que sigue sentando cátedra. Y aquí en Ávila, pues victoria momentánea del Grupo Eulen, que parece que recurre a la zona en algunos momentos, Alberto. Cuarto, parecía que estaba en algún momento en zona 2-3, ahora lo veremos con más calma en el siguiente ataque visitante. 5 segundos, 8 décimas para el final de cuarto. Tercera falta de Óscar Herrero, que con buen criterio rápidamente lo sienta en el final para que no haga la cuarta. Están en individual ahora, Grupo Eulen, penetración con fuerza de Conde. Canasta de Conde sobre la bocina. Buen negocio para los malagueños, que se van al final del tercer cuarto, pues solo con 3 de desventaja. Por tanto, no es que haya partido, Alberto, es que aquí lo vamos a pasar de miedo. Seguro que sí. Vamos a ver si vemos 10 minutos interesantes como los que hemos visto hasta ahora. Pues Conde sobre la bocina, coloca este 5-7-5-4, más 3, escaso margen para Grupo Eulen, que un poquito ha ido sufriendo, ha ido pegando tirones durante todo el partido. Recordemos esas máximas ventajas del primer cuarto, 21-12, 23-13. Lleva a ganar de 10 el conjunto local, 30-21, más 9, 32-21, más 11, máxima diferencia en el minuto 5 del segundo cuarto. Luego, después de la reacción, al final, antes del descanso de Clínica Rincón, ya Grupo Eulen se ha movido a lo largo de todo el tercer cuarto en márgenes de 5-6 puntos. Y no más, debido a esa insistencia, esa presión toda la pista y ese altísimo ritmo de los malagueños. Eso es. Y bueno, a partir de ahora ya todo lo que ha pasado, porcentajes ya no nos valen. Y un nuevo partido, ¿eh? De 10 minutos. Ahora la táctica sí que pasa de un lado y ahora el acierto individual y la fortaleza mental. La fortaleza mental yo creo que va a ser fundamental. Pues así, en ese sentido y con esa idea, anima Sabonis, Tutti Sabonis, a sus cuatro compañeros, otro veterano, entre comillas, del conjunto malagueño, como veíamos en nuestras imágenes. A la izquierda, de blanco, Clínica Rincón. A la derecha, Grupo Eulen, de verde. Último cuarto, casi partido nuevo, porque son solo tres de margen. Balón y posesión para Clínicas. Sacará a Todorovic. Mientras en Guadalajara, falta de 2'47". Los dos líderes, perdón, el líder, Unión Financiera Oviedo y Guadalajara, pues 80-85, gana de 5. Unión Financiera, se repite la final de Copa. Y máxima emoción, a falta de poquito en la prórroga. Ya aquí en juego, Sabonis, canasta. Abre el cuarto con una canastón. Penetración por la derecha, 5-7-5-6. Y atrás no debe perder el tono Grupo Eulen, si no, no tendrá opciones. Hay que estar intenso, los 10 minutos que quedan. Las dos plantillas son amplias para poder rotar a los jugadores, así que hay que defender a muerte cada balón. En el contraataque, la transición, Pepe Pozas no pudo anotar Grupo Eulen. En ese ataque estático, ya está Conde en la circulación. Los dos Sabonis jugando a la vez, atención. Los dos hermanos, los hijos de Árvidas. El triple desde la esquina, lanzamiento de Torovic. Que no entra, que no se corta un pelo, pero que no está muy afortunado en lanzamiento exterior. Oscar Herrero intentando poner un poquito de orden. Recordemos, con tres faltas personales, empieza el ataque estático con John Boyer. Ejerciendo de escolta el recién fichaje del Grupo Eulen. Intenta penetrar por el fondo, labra para Herrero. Herrero en la posición, 3 segundos, lanza forzadísimo el triple. El balón al hierro, era imposible que entrara eso. Balón para Pepe Pozas. Da rebote de Domanta Sabonis, se ofrece para el bloqueo directo. Pozas Pepe abrir para Todorovic. Al final le llega el balón a Sabonis. Intentaba doblar a su hermano. Balón perdido de Clínicas. Y se empieza a notar la tensión, Alberto. Errores en ataques estáticos de unos y otros. Sí, el balón ahora mismo pesa mucho cuando le cae en las manos. Y cada posesión vale más. Y cada posesión, como bien dices, vale un tesoro. Pues raile con el balón, que aparecerá en cualquier momento. Intenta penetrar por la derecha. Se frena 4 metros, abre para Vicenç. Vicenç finta el tiro. Al final lanza de 4 metros. Buena selección, no hay canasta. Rebote para Tuti Sabonis. Y Grupo Eulen, que creo que aún no ha anotado en este cuarto. Es lo que llevamos de cuarto. Solo ha anotado una canasta Sabonis para Clínicas. Efectivamente, en dos minutitos sin anotar. Más de dos minutitos sin anotar de momento. Grupo Eulen, lo que da muestra de la tensión que se vive ahora mismo en el Carlos Astre. Pepe Poza sobre la bocina. Triple forzadísimo. Lucha en el rebote y falta clara. Ahora sí, cargando el rebote. Don Manta Sabonis sobre Vicenç, que le tenía bien ganada en la posición. Había cerrado perfectamente el rebote de Toni Vicenç. Y ha sido falta clara. Pues tendrá Grupo Eulen que acertar en ataque. Comenzar a tomar buenas decisiones en lo del ataque estático. Porque insistimos dos minutos y medio sin anotar. A la hora de la verdad es peligroso. Vicenç bajando el balón. Sigue la presión toda la pista de Clínica Rincón. Vicenç que puede sobrepasar a su rival. Doblaba para Diagné, creemos. Y Diagné, que ha sacado la falta personal, tendrá dos tiros libres. No es buena idea que Vicenç baje el balón contra la presión, ¿verdad Alberto? No, desde luego. Teniendo dos bases en cancha, pues quizá es la opción que menos hay que buscar. Tampoco es buena idea para Guadalajara perder el Averas en su pista. En la prórroga pierde de siete a falta de un minuto y medio. 83 a 90. Vaya partidazo que está viviendo el Alcarria. Como vaya partidazo que está haciendo Toni Vicenç. Hoy el mejor de su equipo con 17 puntos anotados. Musa Diagné en el tiro libre. Anota el primero, anota el segundo. Ahora sí que despierta ya Grupo Eulen. Defensa individual de los verdes, los abulenses. Pican roll de pozas con Sabonis. Le llega a Tutti, al hermano mayor. El balón se pasea por el aro, hace la corbata. Y posesión para Grupo Eulen. 5-9, 5-6, más 3. Vamos a ver si Grupo Eulen sabe jugar tan bien con la ventaja. En caso de conseguir un margen interesante de 7-8 puntos. No precipitarse. Ante la avalancha que vendrá a buen seguro. En modo defensivo y de presión por parte de los malagueños. Que apretarán aún más si cabe. Para intentar recuperar el marcador adverso. Herrero con el balón. Cambia de balón para Vicenç. No se atreve con el triple. Intenta penetrar. Lo hace con fuerza. Y saca la falta personal de Tutti Sabonis. Que creo que se enfada con su hermano. Que debería haber evitado la penetración. Claro, es que tal como está jugando. Es un 4 difícil defender Toni Vicenç. Con ese acierto en los triples que está teniendo hoy. Pues ese 3-4 que lleva desde 6'75. No se le puede flotar. Hay que defenderle fuerte. También sabe penetrar desde lejos. Como está haciendo. Y ahora en cualquier caso no anota el tiro libre. Eso es el scouting, ¿no? Saben perfectamente que Toni es capaz de lanzar de 3. Y que está muy capaz de penetrar. Y hay que salir a las ayudas. Pues con ese objetivo está... Está el pequeño de los Sabonis en pista. Pues para intentar aponar esos tiros. Balón es para Pepe Pozas. 6-0-5-6. De 4, Grupo Eulen. Ataque estático de Klinic a Rincón. El balón es para Tutti Sabonis. Juega con Todorovic. Que lanza de 3. No puede anotar. La tocaba Musa Diagné en última instancia. Ante la presión en el rebote. La presencia inmensa de Malik Fall. Más 4 para Grupo Eulen. A falta de 6.5 para el final de este partido. No ha anotado ninguna canasta de 2 en ataque. Grupo Eulen aún. Solo creemos que ha tirado de tiros libres. Efectivamente. Y ahí vienen sus puntos. Por parte de Grupo Eulen. Solo la canasta de Tutti Sabonis. Que precisamente ahora intentaba volver a penetrar. Ha habido falta de John Boyer. El bonus también será importante. En este último cuarto. 3 ya de bonus para Clínicas. Primera falta en este cuarto para Grupo Eulen. El tiro libre puede decidir sin duda buena parte del destino de este encuentro. Nueva falta en la penetración. Vamos a ver si es de Musa Diagné. Porque sería la cuarta. Es la cuarta de Musa. Efectivamente. Que además para mí ha sido clara la penetración. En la ayuda. En la rápida penetración. Creemos que era de Conde. Y se va con buen criterio. De nuevo. Muy bien. Armando Gómez reaccionando ante las situaciones adversas. En cuanto a jugadores cargados por faltas personales. Y Conde otra vez con el balón. Circulando exterior con Sabonis pozas para Fall. Que hace tiempo que no lo buscaban. Recibe el 2 contra 1. Se queda solo Pozas en el triple. No puede anotar. Un triple totalmente liberado. Buena acción de Fall sacando el balón. John Boyer con el balón. Mandando jugada. Con dificultades ante la presión de Conde. John Boyer que busca a Riley y lo encuentra. Muy lejos. Riley que no sabe muy bien qué hacer. Dobla para Vicens. El recurso claro de este partido. Y atención porque Vicens iba con todo. Y se ha llevado un gorro en falta personal clara de Malik Fall. Se podía haber hecho daño. Y Malik Fall. Que deportivamente se recoge un compañero. Pero como ha saltado. Incluso parecía con las dos manos. Vertical. Pero bueno. También contactando con Vicens. Sí. Falta clara. Pero bueno. Lo que tiene que hacer es defender esa jugada. Está claro. Se ha desequilibrado muy arriba. Vicens que iba con todo. Y ahora tendrá dos tiros libres. El bravo jugador mallorquín. Protagonista del partido. Sin duda. Sin duda. Además que arenga al público. Hace que el público se caliente. Está anotando. Como protagonista de esta decoplata. Atención. Unión financiera asturiana Oviedo. Líder de la categoría. Que gana de 8. 89.97. A falta de 9 segundos en Guadalajara. Por tanto gana también el Averas. Sacará dos partidos a Guadalajara más el Averas. Golpe. Encima de la mesa del conjunto de Guillermo Arenas. Candidato ahora sí clarísimo al ascenso directo. A falta de cuatro jornadas tendrá en su mano. Dependiendo de lo que haga el Prat. Muy bien Conde. Puede quedarse muy cerca del ascenso. Sí decías Alberto. Perdón. Conde. Me está pareciendo un jugador más que interesante. Pues 6-1-5-8. Después de la canasta de Conde. Dos contra uno toda la pista. Como no. De Klinic a Rincon. Ahora Herrero con dificultades en media cancha. Defendido por Pozas. Tiene que agotar mucho la posición. Cada vez Grupo Eulen intentan encontrar a Riley. Lo encuentra. Se lleva el gorrazo de Malik Fall. Esos brazos eternos del jugador africano que llegan a todo. Se ha desesperado Riley encontrándose el gorro. Y ataque de clínicas. Desde luego que no es el día de Riley. Atención Malik Fall. La penetración no puede en primera estancia. Tampoco puede capturar su rebote. Atención el contraataque Riley. Ahora sí que intentará irse con fuerza. Se iba para la bandeja. No podía notar. Pero ha sacado la falta clara. Con oficio. De Todorovic. Los tiros libres. Y Riley que se va al tiro libre. Que parece agotado. No sé si más físicamente o mentalmente. Porque las cosas no le están saliendo. Sin duda alguna. Cuando hay final en Guadalajara. Ha ganado de 7. Por 2 puntos gana la Verás. Y el partido Unión Financiera. El líder. Si la copa se la llevó Guadalajara. Pues la liga de momento. La fase regular. Pinta. De color obetense. Cerca del ascenso ya Oviedo. 24 puntos para Víctor Pérez. 23 para Hartley. 23 para Diego Sánchez. Y 15 para Cárdenas. Está todo dicho. Y a falta de 4 jornadas. Pues si no lo impide el Prat. Oviedo. Que se va pues directo. Al ascenso directo. Lo tiene en su mano. Y esa es la noticia del día. Sin duda alguna. Oviedo con un pie en la de Coro. Nueva canasta de Conde. Dejamos el partidazo de Guadalajara. Y la victoria vital de Oviedo. Regresamos al Carlos Astre. Porque aquí hay partido. No se sabe aún el destino del mismo. Ni mucho menos. 6-3. 6-0. 4 minutos y 19 segundos para el final. Sigue los dos contra uno. Provocando la séptima o la octava. La séptima balón perdido de Óscar Herrero. Madre mía. El base local. Canasta fácil de Sabonis. Tiempo muerto lógicamente de Grupo Eulen. Vaya partido también de Óscar Herrero. Sufre muchísimo con esta presión. Alberto, explícamelo. A pesar del partido de Riley. Que lleva 0-8 en tiros de campo. Y a pesar del partido de Óscar Herrero. Que lleva 7 pérdidas. ¿Cómo es posible que Grupo Eulen vaya uno arriba? Con sus dos hombres claves. Yo estoy seguro que... Bueno, por Tony Vicenç. Tony Vicenç está haciendo un gran partido. Pero claro, Clínicas... El porcentaje de tiro de Clínicas es un poco... Muy bajo. Tiene un porcentaje de tiros libres. Ha fallado ya más de 12 tiros libres. Que en un partido tan ajustado... Eso es una losa tremenda. Bueno, también mérito, ¿no? De Grupo Eulen y de su cuerpo técnico. Que está sacando rendimiento al resto de jugadores. Vemos a Francisco Me. Pues dando instrucciones en el banquillo. A sus pupilos. A los jugadores vinculados de Unicaja. Todo Robis delante de él. Sabe que es el momento clave del partido. Lo saben todos los jugadores. Y vamos a ver qué ocurre. Mientras el Becerro sigue animando el partido ahora en monopatín. Intentando calentar a la grada. Porque es lo que necesita ahora mismo el equipo local, sin duda. Necesita de su público. Porque el final va a ser igualado. De esos de infarto. De esos que nos gustan. Que ya hemos vivido aquí más de uno. Alberto, acordémonos el primero contra Aspeitia. Con victoria con canasta de Kirch en el último segundo. Y ya el balón en juego. Presión toda la pista. ¿Cómo no? Dos contra uno. Intentaba ahí Conde con Sabonis. Riley de tres. No puede anotar. Cero de nueve para Riley Lutergott. Que hoy no está haciendo alarde ni mucho menos de sus facultades anotadoras. Ni de la fama que le precede. Balón interior para Malik Fall. Que está haciendo un partidazo. Todorovic en el triple de la esquina. No puede anotar. Todorovic que peca de ansiedad. John Boyer en la transición. Intentando ordenar a sus nuevos compañeros en el ataque estático. Gana de uno. Grupo Eulen. Tres y medio para el final. Falta personal de Todorovic. Que se aplica en exceso la defensa de Riley. Porque sabe que a pesar de los fallos puede... Puede aparecer en cualquier momento y ser decisivo. Pero desde luego en el tiro libre Riley no suele fallar. 83% ya lo hemos dicho. Partido decisivo en juego. 6-3-6-2. Riley que falla el primer tiro libre. Nos quiere dejar muy muy mal. Nos quiere chafar. Nos quiere destrozar el sábado noche. Alberto eso no lo debemos permitir jamás. Vamos a ver el segundo. Sí que lo anota. Nuestros compañeros de organización. Que se ríen y comparten nuestra visión de la vida. En cualquier caso, el 6-4-6-2 sube al marcador. Dos arriba. Falta de 3 minutos 14 para el final. Vamos a ver si Grupo Eulen sí que puede cerrar su sábado noche. Pues felizmente con una victoria que se espera mucho de aquí en Ávila. Se espera hace muchas jornadas. Alberto porque ha habido muchos problemas a lo largo de la temporada. Lesiones. Marcha de jugadores. La marcha de Pape Show. Lo comentábamos antes del partido. Fuera de micro con Armando Gómez. Pues pesó en el equipo. En los esquemas. Paloques estrictamente. Y bueno. Están trabajando muy bien. Y pues lo merecen una victoria. Igual que Clínicas también. Vamos a ver si Clínicas puede llevarse el gato al agua. Como decía el presidente. Utilizando esa expresión. De momento triple de pozas desde la esquina. Atención. Que da la vuelta al marcador. 6-4-6-5. Sigue esa presión. Arriba en el marcador. Con ese triple de pozas. En el momento clave. Intenta anotar Vicens de 4 metros. Vicens que sigue siendo el hombre del partido. Vaya garra. Como empuja la grada. El jugador mallorquín. Fichado hace un mes. Balón para Clínicas. Atención. Tutti Sabonis solo en el triple. El pistolero Sabonis. Digno hijo de su padre. Acaba de anotar que también tenía muy buena mano. Desde la línea de 3 puntos. Coloca el 6-6-6-8. A falta de 2 minutos. 13 segundos. Alberto. Esto es un intercambio de golpes. En toda regla. Puede pasar de todo. Y grupo de Ulen que ha pasado. Ha cruzado el campo. Al límite de los 8 segundos de posesión. Y se ha llevado además un premio de una falta. Que para mí sí que era. De Luis Conde. Y como hablábamos antes. Alberto. Como hay bonus. Pues vamos a ver qué pasa en el tiro libre. Bueno. No hay bonus en esta ocasión. Vamos a ver si sube. Indica 3 de faltas de Grupo Nets. Sí. De Clínicas sí que tiene bonus. Por tanto. Sean 2 tiros libres. Para Grupo Ulen. Es Clínica Rincón. Que aún le queda una falta por hacer. Perdón. Al equipo local. Por tanto. Tiro libre puede decidir. A 2 minutos. Hay ya una ventaja ligera para Clínicas. Importante. A ver si John Boyer tiene un buen debut hoy. Con el Grupo Ulen. Pues anotó un triple vital antes. Ahora van a traer el tiro libre. Buen debut del jugador norteamericano. Formado en. Nacido en Pensilvania como decíamos. Y con pasaporte de la República Checa. Buena imagen. Buenos minutos. Anota también el segundo tiro libre. Empate a 68. A falta de 2 minutos. Madre mía. Final de infarto aquí en el Carlos Astre. Como no. Os lo contamos por FEPTV. La moción de la decoplata. En la que Oviedo tiene todos los números para el ascenso directo. Veremos qué ocurre en playoff. Conde la penetración por el centro. Doblando a Malik. Fal no se atreve a penetrar. A anotar. Sí que lo hace. Con fuerza. Todorovic. Que anota el canastón del partido. Como ha roto. La línea de fondo. Reventando la línea de fondo. Vaya piernas. Atención. Que Herrero se va con fuerza. Anota Herrero la canasta. Pedía ayudas Pepe Pozas. La verdad es que la presión tiene ese riesgo. Atención Musa de Acné. Un poquito acelerado en la defensa ahora. De fondo. 7-0. 7-0. Vaya intercambio de golpes. Por parte de los dos. Y vaya mate que nos ha dejado. Para la retina. Para la enemoria. Un espectáculo en la decoplata. El mate de Todorovic. Un jugador que empieza a picar. Llamar a la puerta. Llamar a la puerta. De la de Coro. Con estas facultades. Ataque estático para Clínicas. Un minuto y medio. Conde con el balón. Otro escolta elegante. De lujo. Busca Fal. Y la pierde. Ha dudado. Si tirar. Si pasar. Y cuando hay miedo. Las dudas. Son buenas compañeras. Alberto. No es. Bueno. Mala decisión. Aunque no desmerece el gran partido que está haciendo Luis Conde. Empate a 70. Gritos de Ávila. Aquí en el Carlos Astre. Balón para Óscar Herrero. El experto base ex Peñas Huesca. De 27 años. Una buena garantía para este final. Encuentra John Boyer. Intentado. Lo arabicense la pierden. Atención. Pozas en la transición. Nervios también en Clínica Rincón. Pozas que deberá tomar una buena acción. A falta de un minuto. Empate a 70. Es la hora de los valientes. Vamos a ver quién aparece. Balón en el poste bajo para Todorovic. Porque está defendido por Herrero. La abre para Afal. Vaya asistencia de Todorovic. Con el retrovisor. Cruzó el balón de zona a zona. Y encontró a Afal solo en un grave error defensivo del equipo local. Gana de dos Clínicas. 39 segundos. Vicenç con el balón. Se la pasa a Rayle. No puede anotar el triple. Rebote de Todorovic. Todorovic que se va en transición. Se frena con buen criterio. Ha sabido ahora frenarse. Presión ahora de Grupo Eulen. No hacen falta. Atención porque quedan 24 segundos. 23. Y le apitan antideportiva Musa Diagné. Que puede haber sido el partido. Atención que puede haber un poquito de problemas. Entre Fal y Musa Diagné. Intentan apartar al jugador africano. Algo acelerado. Creemos que es la quinta de Diagné efectivamente. Madre mía. Esta falta antideportiva. Que yo creo que ha decidido el partido. Mucho daño para Grupo Eulen. Estamos a 22 segundos. Y es que además va a tener la posesión. Muy complicado para Grupo Eulen. Y es que esta falta. Esta falta. Falta de. De nada. De segundos. De Musa Diagné. Ha sido imperdonable. Porque al final. No es necesario hacer eso. No es necesario tanta violencia. En la falta. Para invitar a los colegiados. Pues a señalar lo que han señalado. Eso es. En estos segundos finales. Cualquier contacto. Ya lo señalan como falta. No es necesario. Es una falta tan. No hacía falta. Simplemente era cuestión de enviar al tiro libre. Pues a Clínica Rincón. Justamente a la línea. Donde está teniendo más problemas. Durante todo el partido. Ha fallado el primero Pozas. Ha notado el segundo. Más tres. Pero claro. Tiene la posesión. Axarquía. Y vamos a ver esta defensa. Cuando hay mucha tensión. Dentro de la pista. 21 segundos. Tiene la posesión hasta el final. Yo creo que debería hacer falta. Efectivamente Herrero. Tendría que hacer falta. Claro. No corra el tiempo. Y ahora sí que podrá optar al rebote defensivo. Mal cliente. No. El grupo Eulen. Vamos a ver. Ha metido uno. Ha fallado otro en el último. Vamos a ver el porcentaje que lleva hasta ahora en el partido de hoy. El base local. Concretamente 5 de 8. Un 62%. Anota el primero. Más cuatro. Alberto Santamaría que dice que no con la cabeza. Más cuatro. Hace mucho daño aquí. Efectenciado. Sin duda alguna los tiros libres de Pozas y la falta antideportiva pues ha condenado un poquito las opciones del grupo Eulen que ahora piden tiempo muerto. A falta de 17 segundos nueve décimas. 7-0. 7-5 más 5 para Clínica Rincón. Alberto. Bueno. Va a la pinta. Que buscar una acción muy rápida. Notar rápido. Falta. Aunque sea una ganasa de dos que nos meta un poquito en una opción de una última jugada milagrosa para empatar el partido. Pero está realmente complicado. Pues estos tres de cuatro de tiros libres finales que ha habido Pozas. El uno que ha metido la antideportiva y los dos que acaba de anotar pues dan estos cinco puntos de margen. Dijimos que estos detalles al final te podían dar el partido. O quitártelo. La verdad es que esa falta antideportiva de Musa Diagne era innecesaria. Incluso no la han protestado tampoco en exceso ni el público ni los jugadores locales. Sí Diagne. Pero yo creo que sí que ha sido. Y en cualquier caso pues de hecho el colegiado primero había señalado la falta y ha hecho el gesto de con los dos brazos en alto o con el puño como dos segundos posteriormente al ver una violencia innecesaria. Claro. Falta señalada. Musa Diagne había conseguido su objetivo. Yo creo que el árbitro realmente es que se ha visto obligado porque a veces es que puedes quitar ese poquito, quitar esa falta antideportiva pero es que ha sido muy clara. Clínica Rincón que podría conseguir su décima victoria de la temporada. Empatar con Guadalajara en la segunda posición de la tabla. Grupo Belén que cosecharía su décima derrota en los últimos 12 partidos. Ese es el panorama que pinta cuando hace una zona 1-3-1 en esta última posición. El equipo visitante, el triple lejano de medio campo de Herrero no entra. Rebote de Boyer. Intenta se tira a Chema González. Al final raile en el triple de la esquina. Tampoco anota. Esto se va a acabar. Pide en falta. Balón cuatro esquinas abiertos. Los malagueños y final, 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 final. Derrota de Grupo Eulen. Victoria de Clínica Rincón. 70-75. Un partido emocionante que llegó a dominar hasta de 11 puntos Grupo Eulen que se igualó totalmente la segunda mitad y que en un caro cruz pues estuvo más hábil, más listo Clínica Rincón. Sí, ha jugado mejor, ha tenido la cabeza más fría para esos últimos momentos, esos últimos tiros libres y bueno, pues la victoria yo creo que es merecida para Clínicas. Pues esto ha sido todo. Aquí desde el Carlos Astre. Jornada espectacular en la Deco Plata con esta victoria de Clínica Rincón. Como decíamos, 70-75. Se pone segundo junto con Guadalajara que ha perdido en su casa ante Oviedo. Ha perdido también el Averash. Oviedo que a falta de cuatro jornadas se coloca líder en solitario y candidato pues al ascenso directo y a todo. Con las imágenes de discusiones en el centro del campo entre jugadores. Es del Clínica Rincón y Grupo Eulen. Esperemos que no llegue a más. Eso parece Armando Gómez separando a los jugadores. Bueno, esto ha sido todo. Nos vemos, nos oímos. La semana que viene, cómo no, en la Deco Plata. Aquí, en FEPTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!